La sesión plenaria del pleno correspondiente al pleno ordinario del mes de marzo. Comenzamos, si les parece, por el primer punto de orden del día, aprobación del acta correspondiente a la sesión anterior del 29 de febrero de 2016. Tiene la palabra el señor secretario. ¿Hay alguna intervención al respecto del acta? ¿No hay ninguna intervención al respecto del acta? Pues votos. Votos a favor. El segundo punto del orden del día. Vamos a la propuesta de alcaldía para la solicitud al Ministerio de Hacienda y Administración Pública de cesión gratuita del inmueble denominado Palacio del Arcediano, ubicado en la calle Blanca, número 9, de Plasencia. Tiene la palabra el señor secretario. Buenas tardes. Este asunto se dictaminó en la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Patrimonio, Distritos y Medio Ambiente del día 18 de marzo de 2006. Y dice así. Visto el expediente, se acuerda por mayoría dictaminar favorablemente la aprobación de la propuesta de la alcaldía de 8 de marzo de 2016 en los términos y con el contenido en los que está redactada. Votan a favor la señora presidenta, los cinco vocales, representantes del Grupo Popular y el representante del Grupo Extremeño Total, siete votos. Se abstienen los dos representantes del Grupo Socialista, el vocal de Plasencia en Común y el vocal de Ciudadanos, que motivan su abstención en que consideran que deberían incluirse en la solicitud la posibilidad de que el inmueble se destine para otros usos distintos del del archivo. Cuatro votos. No hay votos en contra. La propuesta sería así. Primero, aprobar la solicitud de cesión gratuita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del inmueble denominado Palacio del Arcediano, situado en la calle Blanca número 9 de Plasencia, con el fin de destinarlo al uso o servicio público de archivo municipal. Segundo, declarar la disponibilidad de medios económicos para el cumplimiento de dicha finalidad. Y tercero, facultar al alcalde o a quien legalmente le sustituya para la firma de cuantos documentos sean precisos. Palabras de los señores concejales. El señor Sánchez tiene la palabra. Buenas tardes. Gracias, señor alcalde. Dos cuestiones. La primera, que si nos pueden explicar y desarrollar, que es exactamente el segundo punto, declarar la disponibilidad de medios económicos para el cumplimiento de dicha finalidad. Y, bueno, evidentemente, el Grupo Socialista, como no podía ser de otra manera, está a favor de adquirir el inmueble, ¿no? No tanto en su manera de solicitarlo. Fue en la última comisión de urbanismo, donde el señor concejal de urbanismo dijo que se iba a pedir este inmueble con un proyecto destinado a que este Palacio del Arcediano fuera el futuro archivo municipal. Pero que una vez en nuestro poder podía ser archivo o no podía ser archivo. El Grupo Socialista ha consultado a los técnicos pertinentes y a nuestros servicios legales y ambos coinciden en el mismo dictamen. Si se solicita el Palacio del Arcediano con un proyecto para que sea archivo municipal, éste deberá cumplir dicho fin. Y quiero repetir que estamos deseando que este inmueble pase a ser propiedad del Ayuntamiento de Plasencia. Pero queremos que se adquiera del modo adecuado. Por eso le pedimos al señor concejal de Hacienda que aquí y ahora se comprometa a adjuntar y ajustar el uso del Palacio al proyecto que se está pidiendo. Pues de no ser así, el Ministerio de Hacienda nos podría revocar dicha cesión. Lo que pide el Grupo Socialista, una vez más, al Ayuntamiento de Plasencia, es responsabilidad y gestión. Por eso, vuelvo a repetir, para despejar cualquier duda o intención de demagogia, que estamos a favor de adquirir el Palacio de Arcediano, pero de un modo adecuado, el modo que dicta la ley. Por eso, el señor Hernández defina el uso final de este inmueble. Nada más. Gracias, señor Sánchez. El señor Hernández tiene la palabra. Buenas tardes a todos. Estamos aquí en el pleno del mes de marzo, que lo estamos desarrollando el 4, David, señor alcalde. Una cuestión que desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, bueno, incluso hoy hemos metido una… Yo creo que eso no es el punto del orden del día. Le pido, por favor, que se ajuste a la cuestión y después, si tiene alguna cuestión, en mociones, en rojo y preguntas, así lo manifieste. Le ruego que se adhiera al reglamento de este pleno. Buenas tardes, señor alcalde. Me ajusto al orden del día del pleno, pero en el uso de la intervención simplemente estaba empezando a hablar en este pleno, que, como digo, son las 6 menos 20 de la tarde y estamos en el 4 de abril, que vamos a comenzar el pleno. Lo digo muchas veces porque se ve repetido muchas veces el pleno por la tele y muchas veces ya no saben de qué día es ni de qué mes corresponde. Perfectamente lo saben porque aparece en el rótulo. Así que, por favor, le reitero de nuevo, se ajuste al orden del día. Por favor, no me haga que le vuelva a interrumpir con el único hecho de que usted se adhiera. Está hablando del Palacio del Arceliano. Díganos usted lo que le parece. Nada más. Muchas gracias, señor alcalde. De nuevo, insisto, voy a intentar acabar mi intervención o empezarla, porque si no me interrumpen, en el sentido de que la opinión del Grupo Municipal de Ciudadanos, con respecto a este punto, que es la propuesta de la alcaldía para solicitud de la cesión gratuita del inmueble denominado Palacio del Arceliano, estamos completamente a favor de que el ayuntamiento tiene que recuperar los bienes que le corresponden y que no se cometan errores, como ha sucedido en otras legislaturas, de que muchas veces parece ser que no hablamos bien con las administraciones. Por lo tanto, muchas veces los compromisos que tienen otras administraciones con este ayuntamiento quedan en aguas de borraja. Como pasaba, precisamente, cuando hablábamos del archivo municipal que la Diputación había aprobado construir en Plasencia, en los antiguos locales de la Comisaría de la Policía Nacional. Tenemos conocimiento, por parte ya incluso del concejal de obras, de que se habían iniciado las obras para condicionar la parte más moderna de la antigua comisaría de la Policía Nacional, precisamente, para dedicarlo a archivo municipal. Entonces, ahí fue donde surgió a preguntas de este grupo municipal al señor concejal de Hacienda, que nos extrañaba por qué el uso que se destinaba, precisamente, del Palacio del Arceliano era también para archivo municipal. Entonces, queríamos que se nos aclarara la situación. Se nos explicó en ese momento, por parte del concejal, que es que habría que darle un fin concreto, porque, si no, el Ministerio de Hacienda no podría dar por concluido el expediente. Y, por lo tanto, habría que hacer, entre comillas, vamos a entendernos, una artimania legal para decir un punto definitivo. Y entonces, nosotros lo que hicimos, bueno, se puede dedicar una parte a archivo municipal, pero nos gustaría que en el expediente se abriera la posibilidad para dedicarlo a otros usos. Y ahí fue, simplemente, en el que entró, quiero recordar, señor concejal, en el que entramos un poco en el debate de si hacía falta poner el archivo municipal, porque entendemos que estamos de acuerdo, dice el Grupo Ciudadanos, se ha defendido el traslado del archivo municipal, porque hace falta muchísimo cambiar rápidamente las instalaciones en que se encuentran el archivo municipal. Y, por lo tanto, consideramos que está bien el que puedan ir a la antigua calle Zapatería, a la antigua dependencia de la Policía Nacional. Por lo tanto, señor alcalde, queremos que se clarifique exactamente el uso que va a ir de este palacio y, por lo tanto, bueno, pues que a la hora de rellenar el expediente se haga de forma correcta. Muchas gracias. A usted, señor Hernández. Tiene la palabra el señor Díaz. Señor alcalde, buenas tardes. Bien, desde el Grupo Extremeños, en este asunto, como en otros de parecido tenor, pues siempre hemos votado a favor de lo que creemos el interés de la ciudad, puesto que aquí se pide al Ministerio un inmueble que pertenecía a los antiguos juzgados. Más allá de si el uso que se le va a dar es el de archivo o cualquier otro que en su momento se quiera conveniente, lo único que pedimos es que efectivamente se ponga el uso, si así lo pide el Ministerio, si es preceptivo, pero en cualquier caso nuestro voto pues será a favor porque creemos que es algo positivo para la ciudad. Nada más. Gracias, señor Díaz. Señor Izquierdo, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Sí, he leído el informe del señor arquitecto municipal, la memoria explicativa con el fin, como la propuesta de solicitud presentada por la alcaldía y teniendo en cuenta precisamente el acuerdo del pleno del 27 de marzo de 2014 donde se aprobó la afección como bien patrimonial del conocido inmueble como la Casa del Deán al que el Grupo Municipal de Izquierda Unida votó favorablemente y teniendo en cuenta que precisamente el Palacio de Alcediano y la Casa del Deán forman un cuerpo único arquitectónico y que dichos edificios incluso están interconectados y que han servido precisamente desde el año 92 hasta el 2013 como ubicación de diversos órganos judiciales. Nos gustaría saber, señor alcalde, si nos lo puede explicar precisamente, si va a tener otros usos la cesión de este edificio, si ustedes, equipo de Gobierno, tienen ustedes programados darle otros usos, porque les recuerdo que precisamente la memoria explicativa para la cesión del inmueble que se aprobó en el 2014 precisamente era una de las cuestiones que se ponía de manifiesto, ¿no? El poco espacio que tenía el archivo municipal y que esta actuación precisamente podría salvar precisamente esta situación, ¿no? Bueno, también nos gustaría saber si se han planteado ustedes que el inmueble pase a ser de manial, afectado precisamente por un uso general o un servicio público, y si no fuera así que lo solicitaran. Y también nos gustaría que, o por lo menos a mí, nos aclarara precisamente que en la propuesta de solicitud de alcaldía, en el punto número 2, declaran ustedes la disponibilidad de los medios económicos para el cumplimiento de dicha finalidad. Nos gustaría saber, si pudiera ser, que nos lo cuantificara. Muchísimas gracias. Muy bien, señor Izquierdo, muchas gracias. Tiene la palabra el señor concejal de Hacienda. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, simplemente, el edificio del que hoy nos toca hablar y decidir este acuerdo, el Palacio del Arcediano, como se ha dicho, conforma o ha venido conformando un todo, digamos, un espacio único, homogéneo, con la Casa del Leán. Ambos edificios, Casa del Leán y Palacio del Arcediano, han sido municipales siempre, salvo este periodo de unos 30 años en que fue dedicado a Palacio de Justicia y, por tanto, pasó a la propiedad o al uso del ministerio competente, del Gobierno central, en definitiva. Entonces, una vez conseguida, nuevamente, obtenida la cesión gratuita de la Casa del Leán, la coherencia implica que también obtengamos el Palacio del Arcediano, de manera gratuita, además, cosa que no siempre hemos disfrutado en estos últimos años, en cuanto a la devolución de edificios municipales al ayuntamiento. Por tanto, lo que se hace en este acuerdo, lo que se plantea en este acuerdo es precisamente eso. Por tanto, solicitamos o aceptamos la cesión gratuita que el Ministerio de Hacienda hace al ayuntamiento en base a lo que solo de una manera puede ser, en base a una competencia municipal. Y la competencia municipal que se propone es el destino de archivo, una necesidad imperiosa y conocida en tanto en cuanto las dependencias destinadas a archivos son insuficientes, son insalubres incluso y, desde luego, ni para trabajadores ni para el material en el que se guarda ahora el archivo es aceptable su mantenimiento. Ha sido un objetivo del alcalde, del equipo de gobierno, tener unas dependencias mejores para el archivo. También es un objetivo recuperar los edificios que han sido municipales y de manera gratuita. Y eso es lo que se pretende, con toda esa coherencia de los acuerdos anteriores y de las actitudes, de las actuaciones anteriores, es lo que se pretende con este acuerdo. Además, se plantea la disponibilidad de medios económicos porque el destino de archivo, precisamente, necesitaría una actuación mínima en ese edificio, porque en gran parte ese edificio ha sido destinado a archivos dentro del Palacio de Justicia. Así que, por eso, podemos declarar la disponibilidad de medios económicos. Muchas gracias. Gracias a usted, señor concejal. Señor Sánchez, tiene la palabra. Gracias. Señor Hernández, celebramos su renovado compromiso con el fin de este proyecto, porque tenemos que decir que, si el proyecto lo apoyamos en una mentira, es decir, en la fractura de la verdad, también se fracturará el fin mismo de este proyecto. Por eso, el Grupo Socialista… Sí, me estoy refiriendo a… Señor Hernández, yo le considero a usted una persona sensata. Por eso me sorprendió, y permítame la palabra, ingratamente, su comentario en la pasada comisión, donde manifestó que lo que íbamos a hacer era hacer una pequeña menterijilla al Ministerio de Hacienda. Y eso es verdad. ¿Dijo usted eso o no dijo usted eso? Lo dijo, ¿no? Ahí fue cuando entramos en el debate. Por eso, reitero mis palabras, celebro su renovado compromiso con la verdad, y, como no podía ser de otra manera, el Grupo Socialista va a votar a favor. Gracias. Gracias, señor Sánchez. Señor Hernández. Desde el Grupo Ciudadanos estamos como completamente… Si estamos todos de acuerdo, en el fondo estamos completamente de acuerdo. Lo único que nos gustaría aclarar, y ahí votaríamos nosotros a favor, es si al pedir solo y exclusivamente que archivo municipal nos condiciona el que podamos hacer… a tratarlo para otros usos, señor alcalde. Es un poco la explicación, simplemente, que nos gustaría, porque, digamos, en el expediente estaba solo, digamos, especificado lo que era archivo municipal. Y, como ya se ha dicho públicamente, se va a tener otro archivo municipal en la antigua dependencia de la Policía Nacional. No sé si vamos a tener el archivo dividido. Tenemos actualmente también archivo municipal en el histórico en Las Claras, creo recordar. Entonces, por lo tanto, bueno, pues, clarificar un poco esa situación. Y, si hay posibilidad, nosotros votaríamos a favor, claramente, sin ningún problema. Es decir, bueno, se puede dedicar una parte a archivo municipal y a otras actividades, para que tampoco luego no, si, señor alcalde, que tenga usted más maniobras a la hora de que se lo puede dedicar a otra cosa, que luego dentro de un tiempo no venga Hacienda y nos pigue un tirón de orejas. Entonces, por lo tanto, simplemente era esa coletilla de decir, oye, pues nos dedicamos fundamentalmente a archivo municipal, pero con la posibilidad de dedicarlo a otras cosas, porque yo creo que se ha hablado incluso de llevar ahí alguna dotación docente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, señor alcalde, era simplemente la única aclaración que le pedimos de Ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, señor Hernández. Señor Izquierdo tiene la palabra. Muchas gracias. Sí, aclaro precisamente el punto número dos de la declaración de disponibilidad de medios económicos. Votando favorablemente, por supuesto, a esta iniciativa, ¿no?, al igual que hicimos con la solicitud de la Casa del DEAN en la legislatura anterior, sí nos gustaría proponer precisamente o preguntar si se ha mirado la posibilidad de que declarar este espacio precisamente de Mañan, ¿no? Y si no fuera así, si no fuera así, ¿qué se hiciera? También nos felicitamos precisamente porque servirá, entre otras cosas, para dar contenido a un edificio que actualmente no tiene ningún tipo de contenido y, de alguna manera, también rehabilitar el centro. Muchísimas gracias. A usted, señor Izquierdo, si me lo permiten, les contesto yo, después de las aclaraciones que ha hecho el señor concejal de Hacienda. Yo creo que, en el fondo, estamos todos de acuerdo. Yo entiendo que la oposición tiene que poner siempre alguna peguina, ¿no?, para que parezca que uno, pues… No todo lo que hace el Gobierno es bueno, evidentemente. Pero, miren, el objetivo es fundamental. Que el patrimonio que, en su momento, adquiere un alcalde de esta ciudad, con patrimonio de esta ciudad, vuelva a ser de esta ciudad. Ese es el objetivo fundamental. Como saben, nosotros, cuando dejó de ser, el 25 de octubre, hace dos años, la antigua Casa del Deán, sede del Palacio de Justicia, la Casa del Deán sí era municipal, porque tan solo llevaba 30 años como anexa a ese servicio de Palacio de Justicia. Pero el germen del Palacio de Justicia es el Palacio del Arcediano. Había superado los 40 años. Por eso ya era propiedad del Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, nosotros conseguimos de manera inmediata la Casa del Deán y el espacio que ocupaban anteriormente el juzgado de lo social, pero tuvimos que ascribirlo a un servicio municipal. Y aquí el Pleno Municipal, pues así lo consideró oportuno. Con el fin, simplemente, de que por cualquier cuestión, advenida por cualquier circunstancia, como las huertas de la isla, no pudiesen en ningún momento quitarnos ese patrimonio municipal. Entonces, lo que hizo fue la Casa del Deán también adherirla al servicio de archivo. Ya lo hicimos con la Casa del Deán, con el único fin de protegerla, de que nadie nos quitara ese fragmento de la historia de esta ciudad que es propiedad de todos los placentinos. ¿Qué pasaba con la otra? Como les decía, era propiedad ya de Hacienda por la cuestión que les comentaba, porque durante más de 40 años había sido sede del Palacio de Justicia. Nosotros conseguimos, la verdad, en una negociación con el Ministerio de Hacienda que no nos costase en ningún momento dinero. Y se inició, como si nos ha costado con otros inmuebles, como es el caso de la sede de la Policía Nacional, que hubo que cambiarla por un solar en este caso. Entonces, lo que no queríamos es que nos costase dinero. Tratamos con el Ministerio de Hacienda esta cuestión y nos manifestaron que, evidentemente, para darnoslo a nosotros, directamente tenía que estar adscrito también a un servicio municipal. Entonces, hemos hecho lo mismo que con la Casa del Deán, lo mismo, adscribirlo al archivo. De manera que los dos inmuebles adquiridos por el alcalde Juan Francisco Serrano Pino en los años 70 vuelven a ser del Ayuntamiento de Plasencia. A partir de aquí, nosotros lo que tenemos que hacer y es lo que estamos haciendo durante cuatro años es encontrarle un destino que pueda utilizar el conjunto del edificio para mantener el edificio y darle vida al casco histórico. Y en eso estamos trabajando. Pero eso es una cuestión al margen que, precisamente, yo en mi reunión el otro día con la consejera de Hacienda, o, perdón, con la consejera de Educación y Empleo, pues ya le trasladé, porque uno de nuestros objetivos es que fuese sede de servicios educativos, como así también se lo he podido manifestar al presidente de la Junta y en eso trabajamos conjuntamente. Pero, mientras tanto, para que sea nuestro, tiene que estar adscrito a un departamento, a un servicio y a una competencia municipal. Por esa razón, lo hemos adherido todo el conjunto del edificio como archivo municipal. A todo esto hay que añadirle, y hacía referencia el señor Hernández a ello, que nosotros estamos adecuando la parte nueva de la antigua casa de la Policía Nacional para trasladar allí, de manera inminente, todos los archivos documentales que hay en esta casa, al margen del histórico que está en las claras. Eso es lo que vamos a trasladar, si por bien es lo antes posible, con el fin también, el objetivo fundamental, de conservar nuestra documentación. Aquí se conserva parte del siglo XVIII, el siglo XIX y la mayor parte de la documentación del siglo XX, incluida la que vamos generando día tras día. Por lo tanto, nuestra intención es que de esos fondos la parte que ya se considera histórica se traslade a la Casa de la Policía Nacional. Mientras la Casa del Deán y el Palacio del Arcediano tengan un nuevo destino, saben que uno de los anexos al Palacio es el antiguo archivo, no sé si lo conocen, si lo han visto físicamente, es un añadido que se hizo con unos módulos en perfectas condiciones, además, para almacenar allí todo el archivo del Palacio de Justicia. Mientras nosotros conseguimos que el Palacio de Justicia antiguo tenga otro uso, mientras tanto nosotros utilizaremos el archivo para que toda la documentación, que saben que gran parte a los siete años prescribe y se destruye, esta documentación esté almacenada allí en las mejores condiciones posibles y abandonemos definitivamente la Casa Consistorial. Pero esto en ningún momento es un embargo del edificio, sino que una vez que a mí el presidente de la Junta me diga «Oye, ya saben que en el plan de infraestructuras educativas la recuperación de este edificio tenía un presupuesto de un millón setecientos mil euros». Y en mis reuniones, tanto con la consejera como con el presidente, ha manifestado nuestro interés en continuar manteniendo esa inversión, que no solo es del ámbito de la educación, sino también del patrimonio y la cultura. Y él lo ha visto con buenos ojos y se mantendrá. Por lo tanto, mientras todo ese tratamiento, todo ese procedimiento se lleva a efecto, el edificio es de la ciudad y tendrá un uso, porque una de las cuestiones que a nosotros nos interesa de manera especial es que en el edificio interesa a la gente. En este caso, aunque sean los funcionarios que van a llevar allí la documentación, con el fin de tener un control de la situación del edificio en su conjunto, porque si hay goteras y no nos damos cuenta, el deterioro del edificio va a ser paulatino y al final podemos tener un problema más grave. Y en vez de un millón setecientos mil euros la recuperación nos puede costar el triple. Por lo tanto, es una cuestión no condiciona en absoluto, porque en el momento en el que a mí la Junta, reitero, me diga, vamos a poner allí, vamos a trasladar allí servicios educativos, pues la Junta de Extremadura, como competente en ese servicio, recibirá de nosotros la cesión del inmueble por los años que sean, para que allí se desarrolle esa actividad. No sé si me explico. Esa es la cuestión. Por eso, yo creo de verdad que es una buena medida la que vamos a tomar, sobre todo para recuperar un edificio como primer paso de verdad para que tenga vida en el futuro y vida… Y yo les tengo que decir a continuación también una cosa que han trasladado ustedes. Yo, en el acuerdo con la Diputación Provincial de Cáceres de fondos europeos, que se aprobó en pleno de la institución provincial hace unas semanas, pues está incluida la recuperación de la parte antigua de la Casa de la Policía Nacional. Obra que nosotros no podíamos ejecutar, porque es de un presupuesto mucho más elevado. Sin embargo, sí podemos adecuar la parte trasera para trasladar allí de manera inminente los documentos que tenemos almacenados en esta casa consistorial. Por esa razón, nosotros nos hemos adelantado a hacer lo que podemos con la brigada de obras y es acondicionarlo para el traslado de la documentación. Espero haberles explicado las cuestiones que preguntaban y que tengan el refrendo favorable de su voto. Pasamos a votación, por tanto. Votos a favor. Se aprueba el punto. Y pasamos al tercer punto del orden del día. Aprobación inicial, si procede de la ordenanza municipal reguladora de la venta fuera de establecimiento comercial permanente. Tiene la palabra el señor secretario. Este asunto se dictaminó en la Comisión Informativa de Servicios Municipales, Salud Pública, Empresa, Empleo, Recursos Humanos, Interior y Administración General el día 16 de marzo de 2016. Submetido a votación, la Comisión Informativa, con los votos a favor de los miembros del Grupo Popular 6, Grupo Socialista 2 y Extremeños 1 y con la abstención de Presencia en Común, propone al Pleno para que se proceda, o mejor dicho, que está mal redactado, y también propone a la Alcaldía para que se proceda a someter al Pleno, bueno, propone al Pleno la aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora de la venta fuera de establecimiento comercial permanente y ordenar la publicación del acuerdo de la aprobación inicial en el botín oficial de la provincia de Cáceres por un plazo de 30 días a efecto de que los interesados puedan formular alegaciones transcurrido al cual, si no se produjese ninguna, se entenderá aprobada definitivamente. Bien, pues, tiene la palabra el señor concejal de Medio Ambiente que inicia la exposición de este punto. Gracias, señor alcalde. Como bien ha dicho el secretario, traemos al Pleno una propuesta de nueva ordenanza municipal reguladora de la venta fuera del establecimiento comercial permanente con la intención de sustituir la que teníamos hasta ahora, que se aprobó el 6 de marzo de 1999 y fue publicada en el boletín oficial de la provincia. Esta nueva ordenanza municipal consta de un total de 40 artículos que se agrupan en 10 capítulos. Así, contiene además tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final. Los capítulos en que se divide esta ordenanza a modo de resumen tratan de regular las autorizaciones y licencias, clasifican los puestos del mercadillo, los puestos de venta, otros supuestos de venta, el régimen fiscal, las infracciones y el régimen sancionador, así como las condiciones higiénico-sanitarias y los legítimos intereses de protección y defensa de los consumidores. Los motivos por los que se modifica la ordenanza son varios. Uno de ellos es adaptar la nueva ordenanza a la situación de la venta ambulante en el municipio de Plasencia y además de adecuarlo a la normativa tanto europea como nacional y autonómica, que es posterior a la fecha de publicación de la anterior. Una vez dicho esto, lo que quería era manifestaros las principales modificaciones con respecto a la anterior ordenanza. Voy a intentar ser breve y numerarlas en cierta medida y las he recogido. En el caso de la ampliación del plazo de solicitud de renovación de autorizaciones, se pasa a que esta sea de un mes y medio, todo el mes de noviembre hasta el 15 de diciembre. El anterior se hacía durante los diez primeros días de diciembre. Otro punto que creemos que es importante es el procedimiento de concesión de autorizaciones que pasa a ser un registro de solicitudes que va a estar a disposición de todos los usuarios que los podrán consultar. Y la selección de candidatura a las vacantes se realizará por un orden de registro de solicitud. Anteriormente, esta competencia quedaba delegada en el concejal de turno, en el que estuviera escrito la venta ambulante y primaba los peticionarios vecinos de Plasencia. Otra cuestión que recoge que es importante es la ubicación y las fechas de celebración del mercadillo. Entonces, propone para todos los martes y todos los viernes del año no coincidentes con festivos. Excepcionalmente, en el caso de que el martes sea festivo, se puede trasladar el mercado al día anterior o posterior previa autorización expresa del Ayuntamiento. Y en este caso, la zona habilitada para el mercadillo de productos alimenticios y artesanía será la plaza mayor. En el caso del mercadillo textil, bisutería y complementos, la anterior ordenanza no traía recogido el lugar donde se está celebrando ahora. Aquí, lo que hace es proponer que se va a hacer todos los martes del año, también pudiendo ser el día anterior o posterior, si fuese necesario, en el torno del parque de la coronación. Incluye también para la venta de alimentos que se permitan los camiones-tiendas, que por motivo de espacios serán en un número máximo de cuatro para los mercados de los martes y viernes. Estos vehículos estarán especialmente adaptados para la venta ambulante de alimentos que necesiten unas condiciones específicas de conservación para lo que cumplirán todas las prescripciones legales referidas a la conservación y manipulación de tales productos. No se considera en ningún caso que un vehículo industrial no adaptado cumple los requisitos para ubicarse en el punto de venta. Antes, todos los martes del año no coincidentes con efectivos. Hablaba de la Plaza de San Pedro, la Puerta del Sol, aledaños y el Rincón de San Esteban. El mercadillo no aparece el lugar ni la fecha del mercadillo textil que ahora se recoge. Se introduce también una clasificación de puestos y en el caso de la alimentación se distinguen dos tipos. Mercadillos de productos alimenticios y artesanía en el que habrán puestos de alimentación de productores y puestos de alimentación de no productores. Y el hecho de hacer esta clasificación es que la ordenanza quiere hacer un guiño a los alimentos locales. Quiere hacer un guiño a los alimentos locales para que se favorezca un comercio de proximidad y aquellos productores que están situados en las cercanías en los alrededores de Plasencia tengan un reconocimiento expreso en la propia ordenanza. Y por otra parte tenemos el mercadillo textil de visitería y complementos que son los que se ubican en el parque de la coronación. Y en esta línea de hacer un guiño a los alimentos de proximidad también se incluye en la ordenanza la autorización de la venta de huevos en procedentes de explotaciones con gallinas ponedoras de menos de 50 con menos de 50 gallinas ponedoras es lo que quería decir. Y esto viene recogido en los reglamentos de higiene de la Unión Europea y lo que se hace es transponer a la ordenanza local. Por supuesto es si se refiere a que no estén marcados individualmente pero los gallineros a los que proceden tienen que estar registrados con su código de productor. Incluye una cuestión que la anterior tampoco la tenía que era un capítulo de infracciones leves infracciones graves y muy graves con su régimen sancionador correspondiente. Incluye el régimen sancionador y esto lo que nos va a permitir es poder actuar en el caso de que se produzcan faltas en el ejercicio del comercio ambulante. En principio eso es lo que quería deciros. Muchas gracias señor concejal de Medio Ambiente. Tiene la palabra en primer lugar la señora Iglesias. Gracias señor alcalde. A ver el grupo socialista aprobó este documento en comisión y por tanto lo vamos a aprobar también ahora en pleno. Aunque debemos hacer dos puntualizaciones. la primera ya es hora de que este ayuntamiento por fin saque un nuevo documento de regulación tanto en la venta fuera de establecimientos como en la regulación de documentos de los perros puesto que esto no se hacía desde el año 99. Entonces está bien. Por otro lado pedimos que este ayuntamiento haga hincapié que se cumplan los horarios de mercadillo de ropa y bisutería. Sobre todo a la hora del cierre del mercadillo normalmente si hay una fecha fijada que es a las 14 horas lo que no puede ser es que entren las furgonetas a la una de la mediodía a recoger el mercadillo porque algún día va a haber una desgracia un día se va a llevar a una persona por delante entonces yo creo que sería bueno insistir en prevenir eso en la prevención más que nada. Gracias. A usted señora Iglesias tiene la palabra ¿nadie? Señor Izquierdo Muchas gracias Sí las ordenanzas municipales por su carácter tienen un tipo de norma jurídica que incluye dentro de los reglamentos que se caracteriza principalmente por ser subordinadas a la ley y son de ámbito local es decir el cumplimiento es o se extiende a lo municipal y de ahí creo la necesidad precisamente de que esta ordenanza sea lo más participativa y lo más elaborada posible por tanto colectivos como personas individuales como las propias personas implicadas en esta propia ordenanza y he de decirle señor concejal que en este sentido dicha ordenanza la que se nos trae aquí hoy la hemos conocido con tan solo 48 horas anteriores a su dictamen es decir es imposible de analizar de forma conjunta por los distintos colectivos y es muy difícil precisamente llegar a una síntesis ¿no? siempre nos quedarán las alegaciones ¿no? de la posterior aprobación pero considero que precisamente no habría ningún tipo de necesidad ¿no? porque y de esto estoy convencido precisamente la podíamos haber hecho mucho más participativa al menos participativa con los grupos municipales existentes al día de hoy en la corporación municipal la podíamos posiblemente la podíamos haber aprobado por unanimidad y hubiéramos hecho una ordenanza que por el mero el carácter ¿no? precisamente de la participación ciudadana hubiera sido más su ordenanza ¿no? de esta manera parece o da la sensación precisamente que esta ordenanza viene hoy a casi casi a machamartillo metía ¿no? en esta en este pleno precisamente por el caso de rellenar puntos del orden del día ¿no? mire estamos muy de acuerdo en muchas cosas ¿no? como la adaptación precisamente de la venta ambulante a las normativas actuales ¿no? hemos de recordar que precisamente esta ordenanza fue aprobada en el año 99 y muchas muchas normativas muchas leyes en muchas sí leyes también de ámbito de ámbito europeo influyen ¿no? ¿no? podemos coincidir también precisamente en el aumento de tiempo que tienen las personas para solicitar precisamente la instalación de su puesto ¿no? o incluso podíamos coincidir precisamente también en la nueva ubicación de los distintos mercadillos ¿no? pero mucho me temo precisamente que por su parte no ha habido ningún tipo de intención ¿no? y precisamente a las pruebas me remito el pasado 11 de septiembre de 2015 le solicité le solicitó el grupo municipal de presencia en común información relativa a la intención que tenía ustedes el grupo grupo de gobierno de modificar precisamente o de reestructurar los mercadillos al igual que le informé o no le solicité precisamente información de cuántas solicitudes habían presentado en el ejercicio 2014-2015 y también le solicité una copia de pliego de condiciones entre el ayuntamiento y la empresa gestora de los mercadillos todavía al día de hoy no se me ha contestado simplemente se me entregó un recibí ¿no? y lo que se me dice es que esta información ha sido solicitada al departamento correspondiente de hecho han pasado seis meses con lo cual esto viene precisamente a apuntalar mis tesis ¿no? mi teoría ¿no? que precisamente esta ordenanza no se no se ha trabajado lo suficiente no se ha querido precisamente que viniera con consenso con unanimidad al pleno del ayuntamiento desconozco precisamente la participación incluso de colectivos de los colectivos de la ciudad incluso desconozco también la participación de las personas implicadas desconozco también la opinión para mí muy importante ¿no? de precisamente estas personas con lo cual me es imposible precisamente votársela a favor con lo cual seguiré precisamente con lo que voté o con lo que acordamos en la propia comisión muchísimas gracias a usted señor izquierdo tiene la palabra el señor Pérez Escanilla a ver a la señora Iglesias decirle que que estoy de acuerdo aunque los que sé y lo sabemos que tenemos la dificultad esa de algunas impacientas que se van antes de la cuenta y que y que penalizan en lo que es el funcionamiento del del mercado se les advierte ahora vamos a tener una herramienta nueva que es el el régimen sancionador que nos va a permitir para lo más quizás depurar ese tipo de situaciones en cuanto a los horarios es lo que me decía bueno y la segunda parte la primera parte pues darte las gracias que no puede ser de otra manera al grupo socialista en cuanto al señor izquierdo pues lo que tengo que decirte es que niego a la mayor porque esta ordenanza concretamente incluye dos modificaciones que son participativas una es el horario que se le hizo una propuesta a los colectivos de que fuera si querían que diferenciáramos entre horario de verano y horario de invierno y nos contestaron que la que que les daba lo mismo que ellos querían un horario de nueve y media a dos porque independientemente que fuera verano o invierno a partir de esa hora cuando empezaba sus actos de venta y por otra parte el hay la segunda modificación que se incluye como consecuencia de la participación ciudadana es el fraccionamiento de los pagos que hay una propuesta hecha de que sea mensual trimestral semestral o anual es decir casi a la carta para los los usuarios especialmente esto lo hacen esta petición la hacen el colectivo de de venta de textil en cuanto a la participación respecto es una es una ordenanza que es que quitando dos o tres cosas que afectan a las personas que afectan el tiempo con el que se ha dado la se les ha entregado la documentación en mi opinión ha sido suficiente para poder haber hecho alguna alegación o haber estado en contra de cualquier cosa que pudiera ir en un sentido diferente al que ustedes pudieran entender y nada más eso es lo que quería decir gracias gracias señor Pérez Canillas señor Izquierdo muchísimas gracias sí me he referido a que desconozco precisamente la participación de los distintos colectivos desconozco la participación precisamente en esta ordenanza de los distintos colectivos creo que se me ha entendido perfectamente no he dicho en ningún caso desde luego que no hayan participado los colectivos ni las personas implicadas ni personas a título individual pero precisamente a las pruebas me remito como usted sabrá todos los que los 21 que formamos la corporación municipal somos concejales y concejalas todos unos forman gobierno y otros directamente crean oposición ¿no? crean oposición a ese gobierno precisamente el contramovimiento a ese movimiento que genera el gobierno ¿no? pero es simplemente una configuración que se da en un momento determinado ¿no? usted coincidirá conmigo en eso precisamente ¿no? y usted considera precisamente que con la cantidad bueno cantidad tenemos todos los meses precisamente una comisión donde se puede exponer precisamente los trabajos realizados en este ámbito ¿no? en el ámbito de la elaboración de esta ordenanza es la primera vez precisamente en la comisión del mes pasado hace apenas diez días que se nos presenta precisamente la propuesta que usted nos trae hoy aquí ¿no? con lo cual poca participación hemos podido elaborar ¿no? porque era precisamente en 48 horas decidir votar a favor votar en contra o abstenernos porque no te daba prácticamente ni tiempo siquiera de registrar ante el ayuntamiento una propuesta formal ante esta ordenanza que usted nos presenta hoy ¿no? con lo cual no es muy difícil ¿no? y más precisamente a organizaciones que de esto estoy bastante orgulloso como la nuestra que son muy participativas y muy asamblearias más difícil aún todavía pero precisamente ¿no? y creo que en el caso de la ordenanza de tenencia de animales no suceda ¿no? de hecho esta sí se ha ido avanzando ¿no? los trabajos que usted precisamente usted lleva haciendo ¿no? con esta ordenanza con lo cual creo que el debate va a ser más enriquecedor de hecho aquí hay dos grupos municipales que en absoluto no han dicho nada precisamente porque lo mismo nos ha dado a Pablo precisamente a que puedan poner algo y nada más quería poner eso muchísimas gracias gracias a usted señor Izquierdo concluye el señor Pérez Escanilla señor Izquierdo que creo que usted está de acuerdo con esta ordenanza y sabe que son que nada tiene que ver la ordenanza de tenencia de animales con la de la regulación de la venta ambulante y si no la vota a favor es simplemente un capricho porque no votar algo que te gusta señor Pérez Escanilla muchas gracias yo quiero quiero agradecerle de manera especial al margen de lo que dice el señor Izquierdo sé y conozco porque lleva casi cinco años en este con esta delegación de medio ambiente y de sanidad que no surge de la nada esta ordenanza y que es parte del trabajo que durante cuatro años ha estado usted haciendo partiendo además de su conocimiento profesional del mercadillo y además de los conocimientos y la participación en el gobierno anterior como director de salud de esta de este área de salud que le permitió además como digo participar en la configuración y en la definición de mucha normativa regional al respecto de la venta ambulante por eso quiero agradecerle su trabajo su trabajo de mucho tiempo para traer hoy aquí al pleno una una ordenanza que permita mejorar el servicio y mejorar también las condiciones de los de los comerciantes y y el recuerdo también a que ese cambio en la ordenanza del año 99 lo hizo el alcalde José Luis Díaz aquí presente que valientemente además transformó el mercado el mercado tradicional sacándolo del casco histórico llevándolo a otra zona cosa difícil en aquel momento como ocurre siempre con cualquier elemento que uno quiere mover y yo creo que con el tiempo pues ha demostrado que fue una acertada decisión y yo creo que esta que aprobamos hoy aquí será una acertada una acertada decisión también de la que participaremos la mayor parte de los que estamos aquí con su voto a favor así que pasamos a votación votos a favor abstenciones se aprueba el punto y pasamos al cuarto punto del orden del día que es el estudio de detalle para la reordenación de volúmenes y ajustes de alineaciones en la actuación asistemática AA22 del plan general municipal tiene la palabra el señor secretario este asunto se dictaminó en la comisión informativa de urbanismo obras patrimonio distritos y medio ambiente del día 18 de marzo de 2016 visto el expediente y resultado negativo de la exposición pública durante la cual no se han formulado alegaciones se acuerda por mayoría dictaminar de manera favorable la aprobación definitiva del estudio de detalle en los términos y con el contenido que obra en el informe del técnico de administración general letrado de 10 de marzo de 2016 voten a favor la señora presidenta los cinco vocales representantes del grupo popular y el representante del grupo extremeño total siete votos se abstienen los dos representantes del grupo socialista el vocal del grupo ciudadanos y el de presencia en común este último motiva su abstención en que las decisiones en materia de urbanismo tienen un carácter muy sensible con repercusiones a largo plazo difícil de prever total cuatro votos no hay votos en contra la propuesta de acuerdo de conformidad con el informe técnico sería el siguiente aprobar de manera definitiva el estudio de detalle para la ordenación de parcela que integra la actuación asistemática AA22 situada en la confluencia entre la avenida de España y avenida Obispo Lasso que se tramita a instancia de Aldi Pinto Supermercados SL segundo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79.1.f de la ley 15.2001 de 14 de diciembre del suelo y ordenación territorial de Extremadura proceder al registro del instrumento de planamiento a los efectos de garantizar la publicidad en la consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística el depósito de estos incluida las submodificaciones que deberán contemplarse refundidas sobre el planamiento general y el propio que resulte afectado así como sus revisiones será condición para su publicación y de acuerdo con el artículo 137.1 del reglamento de planamiento de Extremadura procederá a la publicación con indicación de haberse efectuado el depósito Palabras de los señores concejales señor Garcinuño tiene la palabra Buenas tardes señor alcalde señores concejales el grupo municipal socialista se actuó porque queríamos hacer una consulta a los técnicos nuestro voto va a ser favorable muchas gracias señor izquierdo tiene la palabra muchísimas gracias sin perjuicio precisamente a la instalación o a la ampliación de una empresa en la ciudad con sus consecuentes beneficios ni tampoco a la organización de dicha zona denominada en el plan general como AA22 zona no aprovechada adecuadamente desde nuestro punto de vista y degradada en parte a la que precisamente se refiere este dictamen reitero precisamente mi motivación hecha en la comisión donde nos abstuvimos debido precisamente a esta materia a que las decisiones en urbanismo tienen un carácter muy sensible desde nuestro punto de vista con repercusiones a largo plazo difíciles de prever desde nuestro punto de vista con lo cual nosotros continuaremos precisamente con el voto hecho en la comisión muchísimas gracias a usted señor señor izquierdo tiene la palabra el señor concejal de urbanismo para explicar un poco a la gente que nos escucha no sabe lo que es el AA22 de que va el asunto muchas gracias señor alcalde intentaremos decirlo de la manera más sencilla que que corresponde a esto bueno lo que lo que intentamos aprobar en este en este punto no es otra cosa que que una consecuencia una primera práctica de lo que significa tener un nuevo plan general municipal en la ciudad cosa posible desde que la legislatura pasada conseguimos si bien en soledad esta corporación este gobierno pero conseguimos aprobar en la legislatura pasada por tanto lo que hacemos es precisamente eso gracias a la iniciativa privada porque estamos hablando de un inmueble privado gracias a las determinaciones del plan general que se aprobó en la legislatura pasada vemos en la práctica y los ciudadanos van a poder en los próximos meses ver la diferencia entre un edificio semi abandonado en una confluencia de avenidas de las entradas de la ciudad importante a un edificio que generará actividad económica y un y una gran cesión de espacio para el para la vía pública espacio público vía pública todo ello gracias a la previsión yo creo acertada del plan general por tanto lo que ahora se hace concretamente es aprobar un estudio de detalle que es el instrumento jurídico oportuno adecuado para simplemente definir la rasante de la nueva alineación que había generado el plan general y reordenar los volúmenes nada más que eso y además nada más que eso puede hacer un estudio de detalle porque lo más importante y aquí está certificando el informe del técnico de administración es que el estudio de detalle ni aumenta el volumen edificable o sea no se aumenta la edificabilidad ni se reducen los espacios y viales públicos ni se afecta a los predios colindantes como dice el informe a los inmuebles colindantes a las propiedades colindantes con lo cual se está cumpliendo escrupulosamente la legalidad se ha dado lo que hacemos hoy es aprobar este estudio de detalle tras un mes de exposición pública del mismo porque el estudio se aprobó primero en junta de gobierno en enero se ha dado ese mes que digo de exposición pública no ha habido alegaciones con lo cual tiene todas las para bienes legales para que este pleno y se agradece el cambio de voto en cuanto a lo que ha comentado el portavoz del PSOE también el voto a favor del portavoz de extremeños y eso darles la garantía de que esto es un procedimiento bien hecho legalmente bien hecho y que va a suponer un antes y un después claro que va a poder comprobar la ciudadanía en un sitio tan bueno pues tan crucial para la ciudad como es la confluencia de la avenida de España y la avenida Obispo Lasso y que además de paso pues va a generar la actividad económica y el empleo correspondiente como significa tener un nuevo supermercado en la ciudad muchas gracias pues pasamos a votación si les parece votos a favor abstenciones se aprueba el punto y pasamos a resoluciones de la alcaldía hay tres mociones en este punto si quieren pasamos directamente a las tres mociones comenzamos por la primera que se ha presentado en tiempo que es una presentada por emplasencia en común y consensuada por la mayoría de los grupos políticos que hay en este pleno va a dar lectura va a dar lectura por todos bien pues por todos yo desconocía han firmado todos los grupos políticos el consenso de esta de esta moción señor alcalde no que digo que por lo menos nosotros que no pudimos estar en la junta de portavoces esta mañana nos han entrado a traslado y ciudadanos también se unen a eso me refería que lo desconocía y le agradezco que lo diga y que se una además a este texto consensuado de todos los grupos políticos el que también por consenso de todos va a dar lectura al secretario y a partir de ahí pues votamos urgencia y votamos el fondo si les parece tiene la palabra el señor secretario el ayuntamiento de Plasencia al amparo del vigente reglamento presenta para su debate y aprobación al pleno la siguiente moción de apoyo a migrantes y refugiados y sobre el preacuerdo suscrito por los jefes de Estado y el gobierno de la Unión Europea con Turquía exposición de motivos manifestamos nuestra solidaridad con los centenares de miles de personas que han llegado de la Unión Europea huyendo de las guerras la explotación y el hambre debido a esto actualmente se está produciendo el mayor movimiento de población desde la segunda guerra mundial ante la pasividad de las autoridades europeas que no han puesto en marcha medidas para facilitar la llegada segura y correcta acogida de estas personas las situaciones creadas por el cierre de las fronteras se unen al fracaso de los planes de transmisión poniendo en peligro la vida de las personas migrantes y refugiadas a la vez hemos visto como el espacio europeo de libre circulación de personas se desmoronaba y los discursos xenófobos aumentaban en toda la Unión Europea el acuerdo entre Unión Europea y Turquía al que el gobierno en funciones de España ya se opuso es una pata más de este modelo y no garantiza ninguna manera o de ninguna manera la llegada segura y cumplimiento de los derechos de la persona que se venga obligada a abandonar sus hogares al contrario las pone en mayor riesgo si no se habilita vías de accesos o vías de accesos legales y segura es seguro obligado a las personas a jugarse la vida en el Mediterráneo y en el Egeo donde el año pasado murieron más de 30.000 personas el pasado martes 8 de marzo las y los jefes de Estado de la Unión Europea alcanzaron un principio de acuerdo para poner en marcha un programa para deportar a Turquía a todos los migrantes incluidas las personas demandantes de asilos sirios y de cualquier otra nacionalidad que lleguen a la Unión Europea a través de este país a cambio de que los estados de la Unión reubiquen a un número equivalente de personas refugiadas sirias asentadas ya en Turquía y de otras medidas económicas y políticas a favor del Estado turco consideramos que de confirmarse dicho pacto la Unión Europea no estaría respetando los convenios internacionales sobre derecho internacional de asilo y que estaríamos asistiendo además al proceso de construcción de la Unión Europea no reconocemos esta Europa y creemos que no se puede hacer un acuerdo de intereses con Turquía utilizando los derechos de las personas refugiadas inmigrantes como moneda de cambio porque lo consideramos inadmisible consideramos que las y los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea ante la crisis más grave que vive desde la segunda guerra mundial han firmado un preacuerdo inmoral y de dudosa legalidad que de confirmarse los términos a los que hemos tenido acceso a través de las informaciones recogidas por los medios de comunicación contraviene claramente el derecho de asilo y múltiples convenios internacionales sobre derechos humanos nosotros los firmantes mostramos nuestra adhesión a las peticiones del Congreso de los Diputados del Gobierno en Funciones de España de las organizaciones no gubernamentales alto comisionado de la UNO para las personas refugiadas y activistas por los derechos humanos en la denuncia rechazo y exigencia de retirada del preacuerdo de Unión Europea y Turquía para devoluciones masivas así como la exigencia de abordar con urgencia la crisis de las personas refugiadas defendiendo los derechos humanos creando pasillos humanitarios acogiéndoles con respeto y solidaridad y posibilitándoles el asilo entre los miembros de la Unión Europea es por todo lo anterior que se presenta la siguiente moción para su debate y aprobación por el pleno y así retirar reiterar perdón nuestro ofrecimiento y colaboración con la ciudad acogedora de refugiados solicitando solicitado por escrito por todos los grupos políticos municipales segundo poner a disposición de las personas migrantes y refugiados las instalaciones municipales necesarias para su acogida y gestionar a través de los servicios sociales en colaboración con las entidades e instituciones interesadas las políticas para su recepción y acogida instar a la Unión Europea y a sus Estados miembros a habilitar vías legales y asegurar que garanticen el derecho de asilo a las personas refugiadas evitando que tengan que emprender travesías y mortales para obtener protección en un país seguro para ello es necesario reforzar los programas de reasentamiento en coherencia con el número de refugiados asumiendo un reparto equitativo y solidario entre ambos entre todos los Estados activar políticas de concesión de visados humanitarios habilitar vías de accesos legales y seguras a territorios europeos hacer realidad la directiva europea de protección temporal activando los mecanismos contemplados para hacer frente a emergencias humanas abordar las causas que provocan los desplazamientos forzados proponer y poner en marcha nuevos mecanismos no militarizados de gestión de los flujos migratorios en Europa y por ende en España y en cuarto lugar mostrar nuestro rechazo al acuerdo alcanzado entre las y los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea con Turquía que contempla la devolución a Turquía de todos los migrantes incluidas las personas demandantes de asilo sirios de cualquier otra nacionalidad que llegue a la Unión Europea el pleno del Ayuntamiento de Presencia exige a la Unión Europea y a los Estados miembros a dar una respuesta humanitaria urgente ante la grave situación que viven las personas refugiadas con el derecho internacional de asilo y los derechos humanos en este sentido insta al gobierno de la Unión Europea y a los Estados miembros a la retirada de cualquier acuerdo pacto convenio o propuesta de acción que no respete Estados de la Unión reubiquen a un número equivalente de personas refugiadas sirias asentadas ya en Turquía y de otras nacionalidades económicas y políticas a favor del Estado turco consideramos que de confirmarse dicho pacto la Unión Europea no estaría respetando los convenios internacionales sobre derecho internacional de asilo y que estaríamos asistiendo además al proceso de deconstrucción de la Unión Europea no reconocemos esta Europa y creemos que no se puede hacer un acuerdo de intereses con Turquía utilizando los derechos de las personas refugiadas inmigrantes como moneda de cambio porque lo consideramos inadmisible consideramos que las y los jefes de Estado y del Gobierno de la Unión Europea ante la crisis más grave que vive desde la Segunda Guerra Mundial han firmado un peacuerdo inmoral y de dudosa legalidad que de confirmarse los términos en los que hemos no, perdón me estoy volviendo me estoy volviendo a leer es que es tanta, tanta, tanta tanta si el quinto es esto si llevo a tomar sí, sí, sí ya por eso ya me dije que no respete ya di la vuelta di la vuelta y digo esto no me no me convence sí que no respete y perdón por el lapsus que no respete el derecho internacional de asilo o convenios internacionales sobre derechos humanos firmados por la Unión Europea de la siguiente moción se dará traslado a la Comisión Europea al Gobierno de España a los grupos parlamentarios en el Congreso el Senado el Parlamento Europeo a CEAR y a NUR España esto lo firman el 31 de marzo de 2016 el Grupo Municipal del Partido Popular el Grupo Municipal Socialista el Grupo Municipal Ciudadanos el Grupo Municipal Extremeños y el Grupo Municipal Presencia en Común vuelvo a pedir disculpas por el bucle que he tenido en la lectura bien vamos a pasar a votación de la urgencia para incluirlo en el orden del día votos de la urgencia votos a favor bien pues pasamos a la votación del fondo ya consensuada todo el mundo de acuerdo yo agradezco además este ejercicio de consenso una cosa que nos preocupa especialmente a todos y que hoy volvía a ser noticia en los medios de comunicación Plasencia desde el principio se manifestó como ciudad acogedora de los refugiados así que con esto de alguna manera pues lo ponemos en valor el conjunto de los que representamos a esta ciudad votos a favor del contenido de la moción bien pues pasamos a la segunda a la segunda moción una moción que presenta el grupo municipal del partido popular y que si les parece habéis dado cuenta que en esta no hemos tenido la misma suerte aunque lo hemos intentado que hubiese consenso por parte de todos los grupos políticos pero va a intervenir en primer lugar para defender la urgencia el portavoz por orden de presentación señor alcalde dígame señor Hernández no digo que por orden de presentación no sé le pregunto al señor secretario yo presenté la mía por registro esta mañana se la hice trasladar la nuestra la tratamos antes en la junta de portavoces a la que usted no pudo ir ya pero no que no lo han hecho llegar hoy en el mismo pleno nosotros el otro día todos los portavoces evidentemente la tuvieron sí pero no se ha registrado en el registro entonces por lo tanto se trae señor secretario se trae sobre la marcha al pleno yo es que esta mañana he preguntado por esta moción porque tenía conocimiento por parte aunque no pude asistir pero sí pregunté al resto de los compañeros de portavoces y me comentaron que habría posibilidad de una moción de urgencia que es el tema del IBI que es lo que vamos a hablar y mi pregunta es simplemente al señor secretario digo si es por orden si va la suya primero va la nuestra primero primero por razón de que la hemos tratado anteriormente no por otra cosa que quiere usted tratar la suya primero que entonces no entiendo aquí el debate vamos a la del IBI va a defender la urgencia el señor portavoz del equipo de gobierno y posteriormente una vez votada la urgencia pasamos al fondo de la cuestión tiene la palabra el señor Rodríguez sí muchas gracias como ya ha dicho el señor alcalde se le remitió el pasado día 30 a todos los grupos políticos para debatir en la junta de portavoces la moción íntegra un día después hemos continuado con reuniones para ver si conseguíamos alisar y aligerar un poco el contenido de la moción y que fuera objeto de consenso aunque a punto ha estado el partido socialista de querer adherirse porque tenía preparado el consenso no sabemos por qué al final ha reculado y no y yo creo que le da un poquito de miedo unirse a esto y cuando es sorprendente porque en otros ayuntamientos de otras ciudades sí que se han adherido a la moción urge presentarla sencillamente porque está en peligro anualmente en torno a los casi 400.000 euros de IBI que mediante una argucia legal el partido socialista en la comunidad autónoma pretende retomar una modificación legal que ya en su momento la hizo en 2008 en la ley de patrimonio el IBI es un impuesto de competencia municipal y lo que se pretende vía por una legislación que no le corresponde introducir una modificación en una de las disposiciones y a partir de ahí considerar los servicios sanitarios que se ofrecen en los establecimientos sanitarios que hay en este caso en Plasencia tanto hospitales como centros de salud pues considerar los servicios educativos que ya hay que hacer un esfuerzo de abstracción importante como para que así se consideren y a partir de ahí pues quedar los exentos de este impuesto con lo cual está perjudicando en el caso de las arcas municipales en torno a casi 400.000 euros anuales de ahí es la urgencia de que nosotros queremos presentar todas las ciudades afectadas en la asamblea y en la junta de Extremadura que se retracten de esa modificación legal que ya en su momento dejó las cosas en su sitio el señor Monago en la anterior legislatura y de ahí pues es eso la urgencia sencillamente tramitar cuanto antes esta moción para que se escuche en la comunidad autónoma a partir de ahí mi pretensión no es otra que hacer lectura de la integridad del documento si así lo consideran y debaterlo bien pues si les parece votamos la urgencia la inclusión en el orden del día de esta moción del IBI vamos a votar la urgencia usted debate luego el fondo ¿no? legalmente vamos a ver señor alcalde que legalmente eso no es posible vamos a votar la urgencia y después debatimos el fondo vamos a ver para justificar el voto que vamos a hacer nosotros en la urgencia ha tomado la palabra como entiendo el portavoz y siempre se da opción creo yo a los portavoces para decir si entendemos si es urgente o no urgente en el fondo no 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 dígalo dígalo si venga no tengo problema dígalo usted que no es una cuestión de señor alcalde dígalo o no dígalo le estoy diciendo venga vaya usted al grano voy al grano señor alcalde aquí lo que se está debatiendo ahora mismo es la urgencia entonces desde el grupo municipal de ciudadanos entendemos que no es urgente y vamos a explicar por qué que por eso es el debate luego ya el fondo es otra cosa pero vamos a ver el debate de la urgencia o no de la moción y entendemos claramente primero porque incluso según viene reflejado en la propia moción se dice que lo que se está tramitando ahora mismo en la junta en la junta de Extremadura es un anteproyecto de ley de medidas tributarias es decir no hay nada decidido entonces por lo tanto nosotros entendemos que ahora mismo que ese anteproyecto se está negociando precisamente por todos los partidos políticos que están representados en la en la asamblea de Extremadura por el partido popular el partido socialista por ciudadanos y por podemos en la asamblea de Extremadura y precisamente se está intentando llegar a un acuerdo para para el proyecto de ley en el tema de medidas tributarias llegar a un consenso yo entiendo que en estos momentos si ahora mismo desde las ciudades damos una postura de fuerza pues precisamente a lo mejor vamos a impedir que se llegue a un consenso en la asamblea de Extremadura por lo tanto entendemos desde el grupo municipal que como esto es un anteproyecto de ley que no hay nada decidido que esto parece más bien una pelea entre el partido socialista que manda o que tiene mayoría simple en la asamblea de Extremadura y el partido popular que gobierna en las ciudades que pueden estar afectadas y no es el momento señor alcalde entendemos de ciudadanos porque precisamente vamos a dejar que surja el debate en la asamblea de Extremadura se puede llegar a un consenso vamos a ver si no se produce ese consenso pues entonces ya a lo mejor las ciudades tendrían que tomar una determinación pero no antes por lo tanto entendemos que no es motivo de la urgencia muchas gracias señor alcalde muy bien a usted ¿alguno quiere intervenir en este asunto de la urgencia? pues entonces pasamos a votación votos a favor de la urgencia en contra bien pues se aprueba la urgencia y vamos a pasar al fondo de la cuestión tiene la palabra de nuevo el señor portavoz del equipo de gobierno gracias como ya había mencionado anteriormente en la pasada legislatura el señor Monago demostró y quiero que respeten esta expresión porque lleva eso su marcada vocación municipalista y digo esto porque yo sé que hay muchos grupos políticos que están últimamente atacando a la constitución en su artículo 137 de cómo se constituye un estado mediante la comunidad la comunidad autónoma la provincia y el municipio y entre otras cosas las diputaciones provinciales y los municipios se le están con esto constriñendo y se le están limitando las capacidades de maniobra ¿por qué? pues porque limitando los impuestos limitamos la capacidad de maniobra de una ciudad de un municipio vuelvo a la exposición de motivos su marcada vocación municipalista a través de multitud de medidas planes y proyectos que tenían como eje central a los municipios y al mundo rural quienes deben disponer de financiación suficiente para prestar la multitud de servicios que ofrecen al ciudadano la principal fuente de financiación de las entidades locales son los tributos primordialmente que es el que hoy se está debatiendo y se quiere cercenar el impuesto de bienes inmuebles exigidos tanto a particulares como a inmuebles públicos que no están exentos ¿qué inmuebles vamos a explicar están exentos? pues son los de propiedad del Estado de las comunidades autónomas o de las entidades locales que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana a los servicios educativos y a los servicios penitenciarios así como aquellos del Estado que están sujetos a la defensa nacional yo creo que es muy clarito la legislación relativa al impuesto de bienes inmuebles sobre la exención de esos impuestos con lo cual a partir de ahí cualquier otra pretensión ya es vamos a considerarlo casi un fraude legal el gobierno del señor Fernández Vara conocedor de tales exenciones decidió en el año 2008 mediante otra ley que no tiene en un principio nada que ver la ley 2-2008 la ley de patrimonio de la comunidad autónoma de Extremadura otorgar el carácter de edificios educativos a todas las dependencias del servicio extremeño de salud con el único fin de evitar el pago de impuestos de bienes inmuebles a los ayuntamientos de nuestra región en marzo de 2011 se formuló desde la comunidad autónoma perdón desde la Federación Española de Municipios y Provincias porque así se gestionó desde la Federación Extremeña de Municipios y Provincias para que a nivel nacional se hiciera una consulta al Ministerio de Hacienda a la Dirección General de Tributos y afirmando que los muebles exentos deben estar afectos directamente a los servicios educativos lo que implica que en estos bienes se deben desarrollar de forma efectiva y continuada las actividades propias y típicas de los servicios educativos para continuar informando que los bienes del servicio extremeño de salud afecto a los servicios sanitarios aunque puntualmente puedan ser utilizados en todo en parte para impartir cursos de enseñanza regladas o no regladas o una simple asistencia a un médico que esté en fase de formación no están exentos del IBI en virtud de lo dispuesto el artículo 62 del texto refundido de la ley régimen jurídico de Haciendas Locales con independencia de que puedan corresponderle la exención potestativa regulada en el artículo 62.3 del mismo texto legal a favor de los centros sanitarios en definitiva se concluye que los inmuebles de las consejerías de la Junta de Extremadura no afecto directamente no están exentos del IBI con tal informe se puso de manifiesto la vulneración efectuada por el gobierno socialista para no abonar a los ayuntamientos que lógicamente era la pretensión lo que les correspondía por derecho por ello en 2012 el gobierno del señor Monago suprimió esta disposición duodecima de la citada ley 2.2008 de patrimonio asumiendo así la obligación de pago del IBI de los hospitales y centros sanitarios de la Junta de Extremadura a los municipios extremeños tanto pasada como futura en concreto en Extremadura fijaros de la magnitud y la urgencia que corresponde de tramitar esta moción estamos hablando de que en el periodo 2008-2011 perdón en la pasada legislatura se trató un montante de 13.058.000 euros de los cuales ocho y medio se abonaron en 2012 que pertenecían al periodo 8-12 y otros dos millones en 2013 y por último 2,3 millones abonados en 2014 sin embargo el cobro de tal tributo por parte del ayuntamiento vuelve a ponerse en peligro con la redacción que la actual Junta de Extremadura ha realizado en ese anteproyecto de ley de medidas tributarias patrimoniales financieras y administrativas donde se vuelve a recuperar la consideración de centros educativos por tanto el grupo municipal considera que debe llevarse a cabo tal modificación entendemos que estamos hablando del ayuntamiento cifra que puede alcanzar los 400.000 euros y solicitamos al pleno lógicamente instar a la Junta de Extremadura a que retire ese apartado 2 del artículo 13 del anteproyecto de ley que usted mencionó antes señor Hernández en caso de que la Junta de Extremadura no atienda tal petición instar a los grupos parlamentarios de la asamblea a que en el trámite de enmiendas parciales al proyecto de ley se consensúen una enmienda a ese apartado 2 del artículo 13 y autorizar al alcalde lógicamente a emprender como así estoy convencido de que se hará si no se si no tiene buen fin esta moción a emprender cuantas acciones legales fueran necesarias para combatir dicho artículo y que fueran competencias del pleno por último vamos a solicitar lógicamente apoyo y así nos lo van a dar la FEMPEX y la FEMP para avistar este ataque a la autonomía municipal lógicamente es una manera de cercenar las competencias municipales que tan costumbre tiene los gobiernos socialistas de atacar a los ayuntamientos en este caso se va a hacer vía financiación lógicamente porque no pueden tocar otras otras normativas no entiendo la postura que ustedes hicieron antes en las anteriores reuniones sencillamente teníamos el texto preparado ustedes estaban de acuerdo con él y a última hora pues la espantada habitual aun así les insisto en que se adhieran muchas gracias gracias señor Rodríguez tienen ustedes la oportunidad ahora de entrar en el fondo de la cuestión tiene la palabra en primer lugar el señor Núñez me parece Isidro gracias señor alcalde que no se puede consensuar nada con esas actitudes sinceramente mira nosotros el otro día en la junta de portavoces hicimos un esfuerzo soberano porque yo llevaba el documento que tú nos habías entregado el 80% tachado pues me parecía una moción partidista aquí no estamos hablando de que si nos quitan el IBI o no nos quitan el IBI estaba hablando la vuestra vuestra moción estaba hablando de lo malo que es el partido socialista con los ayuntamientos perdone un momentino solo una cuestión voy a no 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 si no lo digo eso lo digo porque en este pleno históricamente pues ha habido un tratamiento a los señores concejales que nosotros utilizamos entonces le ruego por favor que se dirija no a Isidro señor Rodríguez o al señor concejal si lo tiene a bien simplemente por mantener pues el tratamiento que se ha tratado en este pleno habitualmente se lo agradezco de verdad disculpa señor alcalde yo creo que más el cabreo que otra cosa no se volverá a repetir bueno lo que le comentaba el 80% de la moción la llevaba tachada hicimos un esfuerzo para intentar llegar a algún acuerdo llegar a algún acuerdo porque nosotros pensamos en el problema que tiene este ayuntamiento presupuestario y económico y que afecta meridimamente a la ciudad visto la escasa inversión que hay y también entendemos desde las declaraciones del presidente de la Junta de Extremadura relacionando con 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 el sector sanitario que tenemos un problema con la sanidad bien hay que ver que el 60% del incremento del déficit de 2015 fue gracias a que al gasto al gasto sanitario pero en la reunión que tuvimos de portavoces hablábamos de fondo de fondo porque nosotros compartimos las declaraciones que hizo hace unos días el presidente de la FEMPE donde decía que vale ustedes no van a quitar a las grandes ciudades el IBI pero alguna compensación económica tiene que haber y creo que es lo que yo quise que se incluyera en la moción además de recortar de mucha de sobremanera la exposición de motivos creo que te lo dije perdón se lo dije varias veces digo porque me parece me parece que la moción que nos presentó Plasecia en común y que nosotros hemos ampliado creo que en ningún momento se ataca al gobierno de esta nación y aquí veo un ataque muy claro al gobierno de la Junta de Extremadura que está ahora mismo vale entonces pensando en la situación económica de de la del ayuntamiento de Plasecia y pensando que en la recogida de ingresos de uno y otro sitio nosotros el grupo socialista quisimos incluir además que bueno no compartimos que nos quiten el IBI de los centros sanitarios pero tampoco compartimos que edificios y locales por ejemplo religiosos que no son afectos de culto no estuvieran pagando ahora mismo el impuesto de bienes inmuebles y usted señor Rodríguez se levantó de la mesa porque no quiso incluir ese punto si hubiera incluido ese punto nosotros hubiéramos firmado esta moción gracias a usted señor Núñez señor Hernández tiene la palabra muchas gracias señor alcalde yo creo que lo que se está lo que se está dilucidando con esta moción es claramente un enfrentamiento entre el gobierno socialista y el gobierno popular lo estamos viendo es decir el propio señor Rodríguez en su intervención para justificar ha estado haciendo todo el rato referencia a la actitud del partido socialista en contra de los municipios del municipalismo y como el señor Monago en la anterior legislatura bueno pues abogó por la defensa de estos municipios lo que hay que decir también claramente que el señor Monago ha dejado una deuda en la sanidad extremeña que no hay manera de pagarla y entonces lo que se quiere la justificación que dice el gobierno socialista es mire que hagan precisamente un esfuerzo los ciudades más importantes que tienen hospitales para intentar tapar el agujero que nos crearon el partido popular en la junta de Extremadura por lo tanto aquí se está discutiendo entre la gestión del partido popular y la gestión del partido socialista estamos discutiendo claramente un enfrentamiento de nuevo entre el bipartidismo de toda la vida diciendo es que tú lo has hecho mal por lo tanto yo lo quiero hacer peor pero al final mira al final quien lo tiene que pagar es el ciudadano de Plasencia entonces por lo tanto nosotros tenemos clara una cuestión usted ha hablado de en torno a los 400.000 euros lo que el ayuntamiento de Plasencia dejaría de ingresar si no cobra el IVA de los hospitales la situación de Plasencia impide que no defendamos esos 400.000 euros está claro que nadie puede dejar de diferenciar esos 400.000 euros pero también existe la compensación es decir esta mañana preguntando a los técnicos decía el IVI primero es una cuestión incluso un impuesto que está por encima incluso puede estar por encima de la comunidad autónoma porque es un impuesto nacional entonces por lo tanto incluso la competencia de la Junta de Extremadura en este aspecto bueno pues queda un poco en entredicho que habrá que justificar y se tendrá que dilucidar donde se tiene que dilucidar que es en la Asamblea de Extremadura lo que toca hoy aquí es defender los derechos de los placentinos no del Partido Socialista o del Partido Popular lo que no podemos dejar de ingresar ese dinero y si llegamos a un acuerdo en la Asamblea de Extremadura y se modifica la ley lo que habrá que pedir es que se compense a los placentinos por ese dinero porque mire señor señor Núñez lo que no se puede estar es yendo perdón señor Rodríguez y señor Núñez lo que no se puede estar y usted los dos se lo digo a los dos lo que no se puede estar es yendo a Mérida el alcalde de Plasencia cuando ejerce de portavoz del Partido Popular y le pega con una mano al Partido Socialista porque le toca como portavoz muchas veces cuando dice aquí es que la labor de la oposición y lo entiendo que es criticar a quien gobierna yo entiendo que usted cuando está en Mérida por las mañanas los lunes pues su función como portavoz del Partido Popular es criticar al gobierno socialista presidido por el señor Vara pero claro acto seguido luego decimos pero me voy a reunir con el señor Vara a ver si nos puede ayudar a Plasencia porque necesitamos arreglar Martín Palomino arreglar una cosa hombre pues es muy difícil de entender y yo creo que le viene mal eso es un consejo señor alcalde que le viene mal a la ciudad de Plasencia muchas veces dar con una mano y pedir con la otra en cuanto a lo que estamos hablando que es el IBI que es lo que defendemos nosotros primero entendemos que no es el momento y por lo tanto lo hemos defendido la oposición porque es un anteproyecto de ley segundo lo que tenemos claro es que Plasencia no puede perder ese dinero pero lo que no vamos a entrar en un debate entre el señor Rodríguez el señor Rodríguez y el señor Núñez Partido Popular Partido Socialista porque eso no le viene bien a Plasencia lo que le viene bien a Plasencia es primero no perder los 400.000 euros segundo entender llegar a un consenso y si se llega a un acuerdo en este anteproyecto de ley en Mérida lo que sí le tendremos que pedir es la compensación económica de la ciudad y si a nosotros nos quitan 400.000 euros por un lado pues habrá que pensar cómo nos lo pueden que le haremos un favor al señor Hernández que me estáis viendo en el sentido de decir mira nos pueden ayudar de alguna manera tenemos la deuda con el CPEI con los bomberos que es que no hay manera ni de pagarla que ya no sabemos ni por dónde va el otro día calculábamos que ya superaba los dos millones de euros tenemos el problema con Martín Palomino que también hemos y el señor alcalde yo sé que ha pedido tenemos un montón de competencias impropias que estamos asumiendo nosotros y dependen a la Junta de Extremadura tenemos un montón de planes de empleo que dependemos de la Junta de Extremadura por lo tanto no creo que sea bueno para los placentinos enfrentarnos ahora mismo como ciudad no estoy hablando como partido político estoy hablando como ciudad a la Junta de Extremadura vamos a dejar que se pongan de acuerdo la Junta de Extremadura si son capaces como se han puesto de acuerdo para sacar un presupuesto que nos hacía falta a todos y con el voto del Partido Socialista la abstención de Ciudadanos y del Partido Popular ha salido adelante con el voto en contra que no han hecho absolutamente nada por Extremadura de Podemos lo que quiero ahora mismo señor alcalde que Plasencia como ciudad además usted la representa muy bien no se enfrenta ahora mismo a la Junta de Extremadura y entonces por lo tanto entendemos que no es el momento señor alcalde de llevar esta moción y por lo tanto nosotros abogamos porque lo dejemos sobre la mesa señor alcalde muchas gracias señor Hernández por esos consejos que me da seguramente muy a favor suyo luego le contestaré detenidamente al respecto tiene la palabra el señor Díaz en este momento gracias señor alcalde bien para el grupo municipal extremeños aquí viene una moción que se trata de lo siguiente se trata de que el pleno se manifieste cada grupo en el sentido de si le parece bien o mal que la Junta de Extremadura quiera dejar de pagar en Plasencia casi 400.000 euros por no pagar lo que se llama la contribución de los hospitales y centros de salud que ahora sí paga bueno nosotros sin entrar en más consideraciones únicamente como estamos aquí para defender como es lógico los intereses de la ciudad pues creemos que la situación debe seguir como está y por lo tanto que esa legislación que quiere implantar la Junta de Extremadura pues contraviene los intereses de Plasencia por lo tanto apoyaremos la moción en el aspecto económico por supuesto y que esos impuestos que ese IBI de hospitales y de centros de salud los siga abonando como hasta ahora la Junta de Extremadura como tal y como dice la legislación nacional que está por encima de la legislación que implantaría la propia Junta nada más gracias señor Díaz tiene la palabra el señor Izquierdo muchas gracias sí creo que debo justificar precisamente mi voto a favor ¿no? de la inclusión en el punto de orden del día del pleno ¿no? y es precisamente que Clasencia en común jamás cercenará ningún tipo de debate en el pleno ¿no? y mucho menos si tiene que ver con el ámbito municipal desde luego ¿no? creo que debemos recordar precisamente la anterior moción ¿no? que acabamos de consensuamos fuimos capaces precisamente de cambiar los términos las menciones y al final hubo consenso ¿no? consenso tanto que de 21 concejal y concejalas todos y todas votamos a favor con lo cual quiere demostrar precisamente cuando se quiere se puede desde luego ¿no? creo porque yo soy una de las personas ¿no? que estaba precisamente en esa reunión ¿no? de intentar consensuar precisamente esta moción ¿no? creo que teníamos precisamente un acuerdo bastante avanzado ¿no? los acuerdos lo primero que hemos de decir que para un acuerdo un diálogo las dos partes deben de exceder ¿no? con el único propósito precisamente de que fuera por unanimidad y de que y que el pleno como representación de la ciudadanía de Plasencia unánimemente tuviera una voz una voz contra contra este fondo de esta moción ¿no? que desde luego nadie podemos estar de acuerdo ¿no? y más en la situación económica en la que se encuentra el ayuntamiento de Plasencia mire este es el este es el documento sobre el que estuvimos trabajando ¿no? y este esto es lo que el señor Rodríguez perdone perdone era capaz ¿no? era capaz precisamente de ceder ¿no? sin nosotros precisamente incluir absolutamente nada ¿no? sino simplemente bueno por retirar retirar las menciones a ciertas ciertas personas ¿no? al presidente de la junta y tal hemos de recordar precisamente que en sí es un anteproyecto de ley y como tal considero que antes de de abrir una guerra una batalla contra la junta de Extremadura lo que podemos hacer precisamente es instar a los señores diputados y señoras diputadas de la asamblea de Extremadura que voten en contra precisamente o que modifiquen esta ley tanto que no sea necesario quitarle eliminarle 400.000 euros a la ciudadanía de Plasencia ¿no? porque realmente quien va a repercutir positivamente va a ser la ciudadanía de Plasencia con lo cual creo que queda justificado que nosotros estábamos en el fondo totalmente de acuerdo pero creo que nosotros debemos insistir precisamente insistir a los señores diputados y diputadas de la asamblea de Extremadura que voten o que modifiquen precisamente este párrafo este artículo ¿no? para que no haya este daño ¿no? nosotros precisamente estamos en contra de que cualquier organización cualquier colectivo cualquier persona quede senta de un impuesto los impuestos desde luego se pueden modular y de hecho yo soy favorable a que los impuestos sean modulables pero desde luego que quede senta ningún tipo de organización ningún tipo de no desde luego creo que los impuestos es una cuestión que precisamente iguala la ciudadanía ¿no? desde luego que no entiendo entonces por supuesto ¿no? el acuerdo ¿no? de la moción el punto tercero donde dice precisamente autorizar a la alcalde a emprender cuantas acciones legales administrativas y jurídicas fueran necesarias para combatir dicho artículo y que fueran competencias del pleno creo que precisamente nosotros deberíamos insistir precisamente a instar a la Junta de Extremadura al señor Vara a los señores consejeros señoras consejeras a los señores diputados precisamente a que enmienden esto antes de que se apruebe antes de que sea ley y posteriormente eso yo creo que es un hecho posterior precisamente cuando hay una ley ya firme precisamente es cuando se puede combatir y desde luego es en que se encontrará usted señor alcalde en la misma situación en la que me encuentro yo muchas veces combatiendo leyes de rango superior que desde luego destruyen la autonomía y los pocos recursos que tenemos a nivel municipal muchísimas gracias usted señor izquierdo tiene la palabra el señor Rodríguez lo primero agradecer la adhesión de los grupos políticos que van a votar a favor de la de la moción en cuanto a usted señor Núñez me sorprende ya se ha adelantado el señor izquierdo mostrando muy claramente los acuerdos a los que habíamos llegado yo no tengo inconveniente porque es una copia exactamente igual había limitado y había bueno vamos a decirle que en cualquier moción cuando se presenta pues puede tener unas pinceladas y un aderezo del grupo político que lo presenta y eso es normal loable legal y como quiera usted denominarlo en aras al acuerdo quité esa pátina que tenía de colorante político que pudiera tener para que fuera totalmente aséptico y usted lo aceptó lo que pasa que tiene un miedo atroz a que le den Mérida y sencillamente es por lo que se ha retractado sencillamente es por eso porque usted sabe que hay otros ayuntamientos como son Don Benito como son como son Don Benito como son Villanueva de la Serena y como es la propia diputación de Badajoz que se han adherido a esta a esta reclamación con lo cual no entiendo que miedo tiene ni siquiera en la toma de decisiones porque lo tenía que consultar este fin de semana con la almohada y este lunes con el resto del grupo político con lo cual no sé para qué le tenemos no me interrumpa no me interrumpa a ver el gallinero que no ha faltado el respeto a nadie simplemente que había que consultarlo con la almohada yo creo que eso no es ninguna falta de respeto vamos a continuar tiene la palabra el señor Rodríguez señor Rodríguez tiene la palabra el tener en ningún momento ha faltado el respeto a nadie así que no se alteren que cuando se dicen las verdades se altera uno mucho exactamente alegó a última hora después de haber acordado el 100% del texto no sé qué otro asunto que sabe usted que no es competencia ni del ayuntamiento y mucho menos de la comunidad autónoma para meter ahí y tener un pretexto y retractarse con lo cual no voy a seguir ya más con el asunto en cuanto a usted señor Hernández solo tengo que decirle que la urgencia sí que lo urge sí que corre prisa ¿por qué? porque es ahora en este momento en el anteproyecto de ley cuando precisamente el papel más aguanta cualquier tipo de modificación en un proyecto de ley ya es mucho más difícil y mucho más aún si estamos ya en periodo de trámites de audiencia de exposiciones públicas y demás historias con lo cual no sé por qué usted no tiene prisa pero precisamente es ahora cuando corre prisa cuando está en el anteproyecto de ley que todo el mundo puede hacer aportaciones a través del canal que tenemos en la representación todos los ciudadanos en la asamblea de Extremadura por último una mera apreciación técnica hay unos principios contables tanto en contabilidad empresarial como en contabilidad pública que es el principio de no compensación principio de no compensación no sé de dónde se saca usted esto compensar los impuestos solamente se pueden compensar a efectos de pago el impuesto queda devengado desde el momento que queda reconocido y urge precisamente reconocerlo cuanto antes para que se puedan hacer y practicar esas liquidaciones por eso vuelvo a insistir en que urge para presentarlo en el anteproyecto de ley la mera quiero pensar que es lo que es una compensación de deuda pero que sencillamente esa compensación se puede practicar en cualquier cuenta tributaria pero es una compensación de deuda el impuesto está cobrado y está recogido otra cosa que si yo te debo y tú me debes se compense pero eso no tiene nada que ver con lo que usted estaba hablando y por último no hay ninguna guerra sencillamente que nos extraña muy mucho a este grupo que en el resto de las ciudades con la problemática similar como Plasencia el grupo socialista se esté adhiriendo en cada uno de los ayuntamientos y aquí en Plasencia pues al final la última hora pues se haya se haya asustado que el señor Núñez y no haya sido capaz de convencer al resto de su grupo de que esto es bueno para la ciudad porque son 400.000 euros que vamos a dejar de perder como no se convenza a la asamblea de Extremadura muchas gracias a usted señor Rodríguez palabras de nuevo señor Núñez tiene la palabra claro no sé nos ha hecho como una biografía ahí en plan partido popular de este grupo municipal mira este grupo municipal está acostumbrado a dialogar y hablar todas las cuestiones que se traen a este ayuntamiento y se consensúa aquí no hay un poder dictatorial yo no tengo ningún poder dictatorial soy un compañero más de este grupo municipal que me ha tocado ser estar ahora de portavoz a lo mejor es que vosotros no ustedes no no funcionan así yo no tengo ningún miedo ni nadie me ha dicho absolutamente nada de CEMERIDA de que apoye o no apoye esta moción yo creo que la moción la teníamos muy avanzada pero yo tenemos yo tengo mis principios creo que los concejales me apoyan en esos principios y creo que igual que las competencias sobre el impuesto de bienes inmuebles es de el gobierno nacional ¿no? que entonces tampoco veo por qué tenemos que hacer esta moción porque si si presentamos la ley va a haber un recurso directamente del ministerio competente ¿por qué no meter vamos a mojarnos? vamos a decir ya de una vez a la ciudadanía de Plasencia que aquí hay muchos edificios que no están pagando el IBI más allá de los que se utilizan en fines educativos vamos a hacerse inventarios vamos a y vamos a empezar por los edificios de las distintas religiones de esta ciudad que no son objetos de ocultos que seguramente hay muchos vamos a ser valientes porque el único punto que hemos discrepado usted y yo ha sido en este y yo no me le he sacado de la manga que te lo lo he llevado en papel y lo ha visto lo ha visto usted que el 80% de su moción lo tenía tachado había incluido dos puntos y los paso a leer ¿eh? no y creo que es bueno que la gente la ciudadanía lo conozca los dos puntos si lo veo a ver un segundo nada porque creo que creo que es importante porque nuestra postura siempre ha sido mirando por la ciudad de de Plasencia y no por nuestros intereses o nuestros miedos la verdad hace una película estupenda usted cuando lo interesa entonces nosotros habíamos incluido dos puntos no compartir la decisión unilateral de la Junta de Extremadura de si mira a los centros sanitarios el pago del impuesto de bienes inmuebles y si la supresión del mismo ocurriera sufragar al ayuntamiento de Plasencia como una compensación económica segundo instar a que los locales y edificios religiosos no utilizados para cultos tanto en la ciudad de Plasencia como en la comunidad autónoma de Extremadura paguen el impuesto de bienes inmuebles y luego una coletilla que en cualquier caso entendemos que es una cuestión que excede el debate autonómico y abogamos por un debate nacional sobre financiación municipal yo creo que tampoco es nada no estamos diciendo nada que la la gente en la calle nuestros ciudadanos lo estén hablando ahora mismo o sea compartimos las declaraciones que ha hecho nuestro presidente de la FEMPE que creo que es el presidente también de nosotros pero yo creo que tenemos que ser valientes tenemos 42 millones de euros a la vuelta de la esquina para pagarlos si no son más y creo que ahora hay un momento de recoger recursos de todos los tipos y lo estamos mirando por así por ahí oiga que usted dice que somos miedosos pues sí tenemos miedo tenemos miedo a esos 42 millones de euros nada más gracias señor Núñez señor Hernández tiene la palabra gracias señor alcalde señor Rodríguez es que no es una cuestión de que si nosotros estamos de acuerdo de que el ayuntamiento deje de ingresar si hay dinero no perdona nosotros estamos de acuerdo perdón usted nosotros estamos de acuerdo de que la Junta de Extremadura pague los impuestos que le corresponden ¿tiene que pagar el IBI? sí ¿a día de hoy tiene que pagarlo? sí ¿que quiera hacer una modificación de la ley? vale la tendrá que negociar por lo tanto no es el momento ahora mismo la Junta de Extremadura en el 2016 va a pagar IBI porque así lo pone la ley si se cambia la ley señor Rodríguez esta mañana yo no he preguntado yo no sé de todo y por lo tanto yo cuando veo un tema de esto digo en caso de que dejemos de ingresar ese impuesto existe la compensación se lo he preguntado al señor secretario de este ayuntamiento y me ha dicho el señor secretario que dentro me parece que era de la ley de hacienda de las administraciones locales en el artículo 2 en el artículo 9 señor Isidro en el artículo 9 no lo digo yo lo dice el secretario dice que puede hablar en el tema de compensaciones de los impuestos en caso de que modifiquen las leyes por lo tanto no lo digo yo lo dice la ley y se lo he preguntado esta mañana al señor secretario de este ayuntamiento que para eso dignamente nos atiende siempre que vamos a preguntarle alguna cosa por lo tanto lo que estamos debatiendo aquí lo que le estamos preguntando aquí es que instara la Junta de Extremadura a que quiere modificar una ley que no la ha cambiado y por lo tanto ciudadano está a favor de que se paguen los impuestos que se tienen que pagar ahora lo que usted me está preguntando es si estamos de acuerdo con esta moción y en esta moción dice en el punto tercero autorizar al alcalde a emprender cuantas acciones legales si es que ya estamos amenazando en la acción de que si no se hace esto el alcalde de Plasencia va a denunciar a la Junta de Extremadura pues no creo que beneficie a los intereses de Plasencia la situación económica que estamos en estos momentos que en el ayuntamiento de Plasencia esta moción que probablemente salga con el voto favorable del Partido Popular autoriza al señor alcalde que nos representa a todos a instar acciones legales contra la Junta de Extremadura yo creo que eso no nos beneficia a los placentinos porque estamos en una situación que vamos a necesitar ayuda de todas las administraciones y si ahora mismo de aquí de este pleno sale una moción en la que estoy diciendo y si no se hace lo que yo quiero el señor alcalde le autorizo a denunciar a la Junta pues yo creo que eso no nos beneficia entonces por lo tanto ya le adelanto que este grupo municipal lo que se va a hacer es abstener porque no toca ahora no es el momento y por lo tanto entendemos que no va a beneficiar a la ciudad muchas gracias a usted señor Hernández señor Izquierdo muy brevemente sí mire nosotros nosotros somos concejal y concejala de la ciudadanía de Plasencia y por lo tanto nos debemos al interés general de la propia ciudadanía de Plasencia cómo renunciar precisamente a que quede senta de pagar 400.000 euros cuando tenemos una situación social que es la que es en Plasencia y cuando tenemos un déficit que es el que es en Plasencia sea cual sea el camino que nos ha llevado a ello ahí de eso he discutido bastante claro creo que en este sentido la moción sigue estando mal enfocada si me lo si me lo permite no hay una hay uno entre proyectos de ley vuelvo a insistir lo que se trata es precisamente de enmendarse entre proyectos de ley que no sea necesario tomar ningún tipo de medida jurídica de ningún tipo y estemos precisamente a los grupos municipales digo a los grupos autonómicos y a los diputados a los diputados de la asamblea de Extremadura que pertenecen precisamente al entorno de Plasencia a Plasencia a que hagan enmiendas a que hagan enmiendas a ese documento y se pueda aprobar porque no un documento en la asamblea de Extremadura precisamente por unanimidad si fuera necesario pero que no quede exento precisamente del pago de estas tasas ¿no? de este impuesto por lo tanto yo le solicito al grupo municipal del partido Popular si me lo permiten que retiremos momentáneamente se retire momentáneamente esta moción se busque el consenso para que en el próximo pleno precisamente se pueda se pueda traer con unanimidad de todos los grupos municipales de todos los cofejales y cofejales y pueda ser la voz unánime por parte del ayuntamiento de Plasencia creo que es lo más beneficioso precisamente para nosotros ¿no? tesis antitesis y síntesis y si algo se ha demostrado precisamente que si se quiere se puede muchas gracias bien señor izquierdo muchas gracias tiene la palabra el señor Rodríguez señor Abel le voy a hacer el señor izquierdo perdón le voy a repetir rápidamente el acuerdo definitivo que tiene la moción porque cronológicamente está muy bien redactada y es el momento en el que toca ahora el de instar a la Junta de Extremadura a la retirada del artículo 13 apartado 2 del anteproyecto de ley si no se atiende esa retirada del anteproyecto el punto número segundo te dice si no que se se inste a la Asamblea de Extremadura a que se retire las enmiendas parciales del proyecto de ley y en última instancia si no se retira y sigue adelante con la viabilidad de esa modificación pues se dice en el punto tercero que se autoriza al alcalde a prender cuantas acciones legales a ministros de los judiciales fuera necesario para combatir dicho artículo se refiere a dicho artículo ya aprobado en la ley que es donde se quiere poner la ley de de medidas tributarias financieras patrimoniales que es un totus revolutum donde se tocan ahí pues toda la legislación tributaria para no ir una por una con lo cual está perfectamente redactado entonces sencillamente señor representante de la presidencia en común le insto a que vote a favor de la de la moción sin perjuicio de bueno de que no es la totalidad porque lo único que se ha tocado sabe usted que son temas relativos a a la mención del señor Monago y del señor Varas sencillamente eso al señor Núñez le insto a que sean valientes y voten a favor de esta moción y que si a ustedes les gustaría meter algún otro aspecto sean valientes y presenten una moción modificando el IBI en los aspectos que ustedes quieren sean valientes y presenten esa moción que me ha hablado por ahí antes porque precisamente esa esa pretensión de modificar el IBI no partía de ustedes del partido socialista partía de precisamente de otro grupo político que se presentó ¿de acuerdo? para que ustedes la han abanderado ahora y por último instarle también señor Hernández que ocurre mucha prisa el presentarlo porque es precisamente en este momento en el anteproyecto ley donde más fácil es hacer las modificaciones a los textos legales no cuando esté ya totalmente aprobado la última palabra instarle a que voten a favor la propuesta muchas gracias señor Rodríguez muchas gracias yo tengo que hacerle algunas consideraciones al respecto miren lo primero es que durante el gobierno socialista de Fernández Vara primero los ayuntamientos dejamos de ingresar este impuesto y cuando el partido popular gobernó en la comunidad autónoma la primera persona que como ya lo hizo gobernando su partido instaba al gobierno al pago del IBI fue el alcalde de Llerena anterior presidente de la diputación de Badajoz yo he tenido la oportunidad porque era compañero mío de la federación de municipios de tratar en muchas ocasiones este debate debate que al final llegó a buen puerto porque el gobierno anterior como bien dice esta moción pues estableció el pago del IBI los siete años que no habían que no habían prescrito para el pago de ese impuesto evidentemente y en la situación no que se encuentre en Plasencia que se encuentran todos los ayuntamientos los 13 millones de euros que el gobierno anterior con mucho esfuerzo pagó a los ayuntamientos modificando la norma que el partido socialista estando Fernández Vara en el gobierno modificó para no pagar el IBI pues evidentemente fue un balón de oxígeno muy importante para todos nosotros yo saben ustedes que no solo yo presentar mociones en los plenos los nuevos lo podrán ver en las hemerotecas los que llevan más tiempo han podido comprobar como no es un procedimiento que yo elija habitualmente y si lo hago intento por todos los medios que haya un consenso entre todos los grupos políticos por esa razón en la junta de portavoces cuando se negoció y se consensuó la propuesta de moción de Plasencia en común en torno a los refugiados nosotros presentamos nuestro texto el texto del PP y como todos podrán podrán corroborar y me estoy refiriendo a los portavoces que también estaban el señor Díaz y el señor Izquierdo manifestamos igual que la moción de los refugiados que nosotros eliminábamos y lo ha dicho el portavoz del gobierno eliminamos cualquier matiz político porque así lo habíamos pedido nosotros en la anterior de las mociones y por lo tanto nosotros no teníamos ningún inconveniente en eliminar esos matices fíjense que curioso que el mismo día que nosotros intentamos negociar esta moción pues el portavoz en la asamblea de Extremadura del Partido Socialista dice lo del IBI y de la Iglesia con el fin de trasladar el debate a otro lugar cuando el debate no lo genera el PP no lo genera la oposición imagino que estará de acuerdo conmigo el señor de Ciudadanos que tiene una representante en esa cámara el debate surge porque el PSOE manifiesta que va a eliminar el pago a través de una ley de medidas fiscales de Libia a los ayuntamientos por lo tanto no somos nosotros los que generamos el debate es el gobierno de la Junta que a vida cuenta de una situación determinada pues atenta contra el más débil y el más débil en este momento somos los ayuntamientos por esa razón y somos pues casi de los últimos ayuntamientos que traemos esta moción a pleno pues ha debatido en ayuntamientos de las mismas características que el nuestro como Don Benito y Cáceres evidentemente como en Mérida cuyo alcalde se mostró a favor de la medida que tomaba la Junta de no cobrar el IBI pero sin embargo otros ayuntamientos que hacía referencia anteriormente mi compañero pues siendo gobernados por el Partido Socialista votaron a favor de esta moción una moción consensuada evidentemente a la que se adhirió José Luis Quintana el alcalde de Don Benito y también el alcalde de Villanueva de La Serena que se llevó y se aprobó también en la Diputación Provincial de Badajoz lo que podemos decir de algún modo que la Diputación Provincial de Badajoz ha tratado este tema en nombre del conjunto de los municipios de la provincia nosotros el otro día en la provincia de Cáceres también lo presentamos era extraordinario no se pudo presentar la moción pero la propia presidenta hizo alusión a que estaba de acuerdo con que los ayuntamientos siguieran cobrando el IBI la compensación miren yo los cuentos me los creo a media yo primero que no los sigan pagando y si en una en una negociación de la ley de la ley económica que tiene que regir a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos si ahí se establece que en vez de cobrar por el IBI de los hospitales vamos a cobrar por otra cuestión diferente bienvenida sea pero yo hasta que no lo vea ahí en el papel no me lo creo y eso tiene que ser una ley nacional una ley que defina las cuestiones que tienen que ver con las finanzas tanto de la administración local como de la administración regional el propio Zapatero cuando se inicia el gobierno de Fernández Vara y hace un cambio de la normativa para no pagar el IBI a los ayuntamientos el propio Zapatero manifiesta que es una irregularidad y es verdad que no se puede hacer puntualmente ese cambio lo manifestaba el portavoz sino que requiere de un consenso de una ley que está muy por encima de eso nosotros evidentemente no podemos decir que no a un ingreso muy determinado y yo creo que decir esto señor Hernández no es enfrentarme a ninguna administración es decir lo que pienso y defender los intereses de mi ciudad defender los intereses de mi ciudad como he defendido que el patrimonio municipal siga siendo municipal como el Palacio del Arceriano como le he pedido al presidente de la Junta que haga Martín Palomino y lo hemos conseguido y en los presupuestos consensuados con el PP y con su partido pero no olvide evidentemente que con la abstención exclusiva de su partido no hubiesen salido adelante las cuentas sino que ha sido el grupo mayoritario del Parlamento el que ha permitido que las cuentas salgan adelante pues se han conseguido muchas cosas por lo tanto no estamos hablando de la legislatura de la mayoría absolutísima del PSOE sino que requiere los consensos de todo el mundo y yo sé que esto no va a salir adelante pero esto no va a salir adelante vamos a seguir cobrando el IBI los ayuntamientos con seguridad pero yo creo que en nombre de las 45.000 personas que viven en esta ciudad yo tengo que ser yo tengo que ser leal a lo que represento y trasladarle con educación y con respeto que lo utilizo siempre siempre y si puede ver las ruedas de prensa como portavoz de lo que estoy muy orgulloso señor Hernández muy orgulloso de que mi partido me haya elegido a mí como la voz del partido en la región comprenderá que eso no tiene nada que ver diría muy poco del presidente de la Junta si cercenara las inversiones en la ciudad porque su alcalde es el portavoz del Partido Popular en Extremadura diría muy poco pero como considero muy por encima al señor Fernández Vara pues a buen seguro él entiende esa situación que posiblemente usted como ha aclarado aquí pues no la entiende yo de todas maneras en este ámbito y pongo un paréntesis yo le voy a pedir una cosa yo soy muy respetuoso ultra respetuoso con las cuestiones internas de sus partidos muy respetuoso yo no le digo al señor Núñez lo que tiene que hacer y lo que le pasa dentro del Partido Socialista porque cada uno en su casa ya y a usted igual entonces yo le pido por favor que conmigo sea exactamente igual de respetuoso porque en ningún momento yo he hecho alusión a situaciones muy comprometidas de su partido en esta ciudad durante las últimas semanas entonces yo si soy respetuoso le pido por favor que lo sea conmigo porque yo soy el portavoz por una designación de mi partido reitero desde hace muchos meses además y por lo tanto yo creo que ejerzo esa cuestión que para mí es una es una tarea que me ha encomendado mi partido e intento hacerla de la mejor manera posible y también fíjese a beneficio de mi propia ciudad en cuanto a lo que ustedes hablaban y señor izquierdo usted comentaba simplemente eso es un formalismo que se introduce en todas las mociones como se introduce en un formalismo de la administración lo cual se facilita o se permite al alcalde la firma del convenio etcétera etcétera entonces en esta moción aparece eso como el último de los escalones en caso de que no consiguiéramos evidentemente que cerceráramos esa posibilidad de que no llegaran aquí unos ingresos tan importantes para nosotros reitero no es guerra política no lo quieran manifestar así porque es posible que quien nos escucha lo pueda lo pueda malinterpretar yo soy un hombre la verdad de paz pero que lo que quiere es lo mejor para mí para mi ciudad principalmente porque el territorio y mi ciudad están muy por encima de todo yo creo que hemos quedado claro la capacidad de consenso y de diálogo hemos tenido la oportunidad de aprobar unos presupuestos en los que Plasencia recibe una cantidad de dinero muy importante inversiones muy importantes con el presidente de la junta también con la presidenta de la diputación en acuerdos muy importantes en fondos europeos y otras cuestiones por lo tanto de verdad que no le den la vuelta a los asuntos porque al final yo creo que la tarea con las herramientas que tenemos se está haciendo de la mejor manera posible así que por mi parte nada más yo me gustaría que se adhirieran pues a esa petición al gobierno de la región de que no estamos de acuerdo simplemente en que nos dejen de pagar el IBI que es un ingreso para nosotros muy importante en este momento así que pasamos a la votación del fondo votos a favor en contra abstenciones se aprueba esta moción y pasamos a la tercera presentada por el grupo ciudadanos y tiene usted la palabra para defender la urgencia señor Hernández muchas gracias señor alcalde la urgencia viene viene dada porque hoy estamos como empecé el pleno señor alcalde hoy estamos a 4 de abril de 2016 y estamos celebrando el pleno ordinario de marzo yo es que es una costumbre que ya está sucediendo a lo largo de toda la legislatura y entonces yo lo que quiero es hay una cuestión fundamental que es que el pleno del ayuntamiento yo creo que es el órgano más importante de decisión de esta corporación y lo más efectivo el órgano más efectivo es la junta de gobierno que es que están ustedes solo el partido popular miembros del partido popular y eso como es efectivo que es quizás donde se toman el 95% de las decisiones del funcionamiento diario de un ayuntamiento bueno pues ustedes lo tienen fijado prácticamente todos los viernes a una hora en torno a la una ¿para qué? para que todo el mundo sepa todos los concejales que tienen que acudir en su agenda se organicen porque se sabe que todos los viernes aproximadamente quiero recordar a la una tienen la junta de gobierno yo creo señor alcalde que que lo que le vendría bien a todos los a todos los concejales de este ayuntamiento a usted a los funcionarios incluso a los placentinos es que se fijara de una vez por todas de forma ordinaria siempre cabe lo extraordinario pero de forma ordinaria la fecha y la hora de este pleno porque siempre nos sucede que llegado final de mes estamos preguntando al señor al secretario oye se sabe más o menos cuando puede ser el pleno se sabe si es por la mañana se sabe si es por la tarde se sabe si un viernes porque todo el mundo tenemos una agenda y hay que cuadrar la agenda de 21 concejales pero señor alcalde pero es que yo creo que es más importante y es que además lo hago porque yo creo que usted tiene la agenda más complicada a todos nosotros y entonces a usted le vendría fenomenal para cuadrar su propia agenda ante otras reuniones o ante otros organismos decir oye mira yo sé que todos los lunes todos los lunes final de mes por la tarde tenemos el pleno y ya todo el mundo nos organizamos a la hora de cuadrar la fecha porque lo otro señor alcalde nos causa mucho problema y sobre todo también yo creo que desvaloramos lo que se negocia aquí o lo que se debata aquí en este pleno ¿por qué? porque a los ciudadanos también muchas veces no saben cuándo es el pleno y siempre están ¿cuándo va a ser el pleno de este mes? ¿cuándo el pleno de este mes? entonces por lo tanto la decisión es por eso para intentar unificar y que a usted le vendría fenomenal señor alcalde yo creo que sería lo mejor para guardar su propia agenda que es el que tiene la agenda más complicada por lo tanto de ahí la urgencia porque nos tiene acostumbrados a cambiar tanto el día como la hora muchas gracias señor alcalde yo de verdad que le agradezco tanto que se preocupe por mí que me dé consejos que me diga que viene para la agenda estoy agradecidísimo de verdad usted lo representa todo que interés por mí por mi bien bien vamos a vamos a vamos a ser breves porque estamos defendiendo exclusivamente la urgencia ¿de acuerdo? señor Ruñez tiene la palabra vale gracias señor alcalde yo comparto las apreciaciones de de el portavoz de Ciudadanos sobre todo desde el punto de vista de la conciliación ¿verdad? es que conciliar la vida laboral y familiar es compleja ya se lo dije el otro día en la junta de portavoces que un pleno a estas horas de la tarde pues conciliar en casa es bastante complicado ¿no? entonces creemos también nosotros que deberíamos fijar alguna fecha no hora pero si una fecha por lo menos para que todos nos ordenemos tanto en el trabajo como en la familia gracias muy bien muchas gracias señor Núñez señor Izquierdo tiene la palabra sí muchísimas gracias yo no pienso tanto en la agenda del señor alcalde ni en la agenda de los señores y señores concejales yo pienso precisamente en la ciudadanía de Plasencia ¿no? y creo precisamente considero precisamente que fijar una fecha cada mes para la celebración de los plenos sea cual sea ¿no? por ejemplo el primer lunes de cada mes el último no sé qué de cada mes vendría bien precisamente y ayudaría a a ese hábito tan sano precisamente de participar en la vida política que creo que es un derecho que tiene la ciudadanía y como tal derecho debe ejercerlo ¿no? de hecho en la ciudad de Plasencia existe una ordenanza municipal que permite a la ciudadanía de Plasencia participar en los plenos con voz nosotros debemos facilitar por lo tanto ese hábito a la ciudadanía de Plasencia precisamente para que suceda suceda eso porque viene precisamente a enriquecernos a que seamos mejores mejores concejales ¿no? y podamos gestionar mejor lo público ¿no? la cosa pública por lo tanto creo beneficioso precisamente precisamente fijar una fecha y una hora todos los meses fijas y al menos que sea por una cuestión de fuerza mayor ¿no? la visita de cualquier representante ¿no? que necesite precisamente la presencia del señor alcalde o de cualquiera de nosotros pues precisamente sería un motivo suficiente pues para cambiar precisamente pues ese hábito ¿no? pero que no fuera la regla sino precisamente la excepción muchas gracias a usted señor izquierdo tiene la palabra el señor portavoz del gobierno muchas gracias señor alcalde pues personalmente me sorprende que tengamos que adaptar un pleno cuando tenemos todo el mundo blindado legalmente la asistencia desde el punto de vista laboral y encima adaptarla a nuestras agendas personales ya es de traca y encima de 21 de vergüenza en mi opinión de vergüenza tener que adaptar 21 agendas cuando todos tenemos por la protección por la legislación laboral el derecho a la asistencia a los plenos y a las comisiones o sea esto me parece ya de juzgado de guardia iba a decir tenemos desde la aprobación del pleno de constitución de la corporación delimitado que sea la última semana de cada mes la celebración del pleno vale y los primeros días que ha habido en este caso la vida cuenta en la semana santa al medio pues ha habido que retrasarlo porque no ha quedado más remedio como también pasó en la anterior ocasión por un tema relacionado con los presupuestos y la tramitación ante el ministerio de hacienda cuando hay fuerzas mayores que la tramitación nos obliga a tener que retrasar y dar cuenta y dar posibilidades de sacar adelante algún algún trámite en otras administraciones pues se hace en este caso en parte pues viene dado por la por la semana santa con lo cual ya tuvieron ustedes su su debido momento en la constitución del pleno el haber hecho esas alegaciones me parece ahora mismo que tener un margen de maniobra de una semana es más que suficiente para poder celebrar los plenos con lo cual entendemos que la urgencia que para esto yo no sé como tanta urgencia señor Hernández y sin embargo no hay urgencia para reclamar con 300.000 euros pues no procede con lo cual yo creo que no no debe prosperar la moción muchas gracias pasamos a votación de la urgencia pasamos a votación de la urgencia hemos cumplido el reglamento fielmente votos en contra de la urgencia votos a favor de la urgencia abstenciones bien pasamos al siguiente punto de orden del día que son ruegos y preguntas tienen la palabra los señores concejales sí he dicho resoluciones de la alcaldía no me han dicho nada he pasado mociones y ruegos y preguntas ahora sí que en ruegos y preguntas me dice lo de los decretos y ya está empezamos levanten la mano para que yo más o menos sepa son ustedes cuatro empezamos por la señora López gracias buenas tardes señores concejales señor alcalde mi pregunta gracias por la deferencia mi pregunta es la siguiente según las últimas noticias que hemos estado leyendo en estos últimos días sobre en un principio la contratación de 31 puestos de trabajo durante dos meses luego han sido 33 al principio brigada verde no era necesario ahora sí bueno hemos visto que va a ser la contratación supuestamente voy a lo de limpieza porque va a ser a través del plan social nosotros ya hemos hecho un solicito el viernes porque así como sí hemos podido ver una lista del plan de aprendizaje de sí de aprendizaje no de experiencia perdón que seguramente de ahí puedan contratar a las a las empleados o empleadas de ayuda a domicilio no hemos podido ver ninguna ningún listado oficial de la gente que ha quedado en reserva del plan social sí hemos visto que efectivamente en el decreto 287 barra 2015 si se hace mención a que la gente que no pudo entrar en ese plan social sí se toman como lista de espera o de reserva para sustituciones bajas en fin bueno nosotros pues como siempre decimos alegando a los principios constitucionales de lo que es capacidad mérito y igualdad perdón igualdad también en aras a la transparencia queremos la publicidad no sabemos cuál es la lista de espera no sabemos quiénes son quiénes van a ser supuestamente yo doy por hecho que serían las 20 personas de limpieza no sé si serían más menos no sé cuál va a ser la distribución supongo que los que entran por los que salen una cosa así ¿no? efectivamente entonces serían supuestamente 20 personas por los de limpieza entonces bueno pues quisiera saber si tienen hecha esa lista si la tienen publicada si podemos hacernos con ella y no ya nosotros sino todo todo a plasencia perfecto muchas gracias señora López señor Ruñas tiene la palabra gracias señor alcalde bueno le quería hacer un ruego y una pregunta un ruego bueno nos hemos enterado durante el pleno que un compañero nuestro que a la vez de protección civil Paco Martín conocido Paco Sañador se ha muerto entonces si me gustaría me gustaría intervenir precisamente al final por este tema porque también lo conocía así que luego ya nos manifestamos si les parece pero vamos a terminar el pleno correspondientemente y la pregunta muy rápida ¿qué coste ha supuesto para el ayuntamiento la reunión de calabanas que hubo en Semana Santa en el Berrojar? muchas gracias señor muchas gracias señor alcalde yo la pregunta es esta mañana hemos tenido conocimiento del grupo municipal ciudadano que la asociación de vecinos del barrio del Pilar le tiene solicitado una entrevista hace 19 días hace 19 días solicitaron una reunión en el que le pedían al señor alcalde para tratar el tema de la guardería del centro cívico del Pilar esa situación de que solicitud es de fecha del 16 de marzo por lo tanto han pasado 19 días y no han podido reunirse con usted para tratar un tema de la guardería a raíz de ahí esta mañana nos han causado mucha preocupación el saber que existe un servicio de guardería que se está dando en una instalación municipal en el barrio del Pilar en el que atiende a 16 niños y que existe la posibilidad de que dicho servicio se deje de hacer porque parece siempre digo parece que los técnicos municipales han dicho que a lo mejor no se reúnen las condiciones necesarias para dar ese servicio entonces mi pregunta concreta es señor alcalde quiero que nos explique a este ciudadano a ciudadanos al grupo municipal ciudadanos precisamente cómo está la situación de este servicio de guardería que se da en una instalación municipal y por lo tanto serán los técnicos municipales entendemos los que tendrán que valorar si ese servicio se puede dar o no se puede dar también nos gustaría saber señor alcalde hombre que nos hubiera gustado que media hora hubiera tenido en estos últimos 15 días para poder atender la asociación dado que estamos hablando de atender a niños sobre todo por eso por lo menos para ver clarificar la situación porque nos han dicho que la asociación en pleno ha presentado la dimisión y por lo tanto como la asociación de vecinos ha presentado la dimisión ahora mismo no sabemos desde este grupo municipal de ciudadanos la verdad como queda atendido ese servicio y cuál es la responsabilidad desde el ayuntamiento porque este se está dando como decimos un servicio de guardería en una instalación municipal y por lo tanto bueno pues nos gustaría porque esta mañana sé que también han solicitado por escrito que los técnicos municipales por escrito que es como hay que hablar con las administraciones porque yo entiendo que las redes sociales están bien digamos para tratar temas de puede ser una alcantarilla un bache o que ha pasado algo por ejemplo como pasó en un parque infantil pero cuando estamos hablando ya de informe jurídico de una guardería un servicio que atienda a niños y entiendo que las cuestiones con la administración tienen que ser escrito entonces me gustaría que públicamente nos diera respuesta a esta situación también nos gustaría saber cuál ha sido el montante total que se ha gastado el ayuntamiento de Plasencia en Fitur porque hemos visto una factura de Radio Popular COPE de 2.420 euros entonces si en una sola emisora de radio no hemos gastado 2.420 euros nos gustaría saber cuál es el montante total de lo que no hemos gastado en Fitur porque hemos visto varios decretos de alcaldía en periódicos en radios etcétera etcétera y al final hemos preguntado al concejal de Turismo que si nos podían dar las cuentas de Turismo de Fitur perdón y no las tenemos todavía una cuestión son y con lo que me ha dicho el concejal una cuestión es el gasto que decimos lo que se ha gastado el ayuntamiento en Fitur de desplazamiento de viaje etcétera y otra la pregunta concreta que estoy diciendo cuánto se ha gastado el ayuntamiento en publicidad de Fitur a lo mejor son dos cosas distintas y a lo mejor si se ha dado información de cuánto se ha gastado el ayuntamiento de publicidad de Fitur que es concretamente la pregunta que le estoy haciendo señor alcalde también nos gustaría hombre hemos visto que con 7 de marzo el ayuntamiento se ha gastado 2.009 euros en un fotocall un fotocall para sacarse fotografías 7 de marzo de 2016 tengo aquí el decreto 2.009 euros mira a ver a ver si es el autobús de Villaverde que nos lió una que para qué con el autobús de Villaverde así que haga el favor de atinar con el tiro porque me pone aquí siempre algunas tesituras con la lectura ad libitum que usted hace de los decretos no bueno la verdad que le digo la fecha concreta que es del 7 de marzo de 2016 y es un fotocall que se encargó por parte del ayuntamiento creo que era entonces por lo tanto me parece excesivo 2.009 euros y lo pone así fotocall claro entonces dice compañero creo que era para algún mi parte pero que me refiero que un fotocall que es un 2.009 euros me parece excesivo señor alcalde luego se lo explico vale sí luego me gustaría también lo preguntamos me parece que fue en la concejalía de de obras en el que se habló un poco sobre la aplicación de la app una aplicación de la app en Plasencia en el que se dijo que era prácticamente gratuita que el servicio de mantenimiento lo estaba asumiendo el ayuntamiento y hemos visto que en total entre dos facturas entre dos decretos de alcaldía se han gastado 5.445 euros en esa app también decretos de alcaldía una de mantenimiento y otra de contenido entonces hombre si nos dicen por una parte que la app es gratuita y por otra parte vemos dos decretos de alcaldía que suman 5.445 nos sorprende hay otra cuestión que nos sorprende mucho es el tema del teléfono de este ayuntamiento señor alcalde primero informar a los ciudadanos que los fijos los teléfonos fijos que estaban con los 927 927 4580 no funcionan porque lo hemos cambiado por teléfonos móviles de una compañía por lo tanto es también ponerlo en conocimiento de todo el mundo esos teléfonos fijos de toda la vida que están en un montón de registros por parte del ayuntamiento no funcionan entonces habrá que dar una información porque han cambiado a teléfonos móviles y por lo tanto es muy difícil que puedan contactar con nosotros lo digo porque el grupo municipal de ciudadanos que tenía asignado un número de teléfonos ya no podemos recibir llamadas en ese teléfono fijo y me consta que está sucediendo en muchos otros departamentos del ayuntamiento pero es que las dos facturas de la nueva compañía que nos da el teléfono suman 6.069 euros pero es que luego tenemos otra factura de los 2.000 euros por Movistar entonces nos gustaría saber exactamente si ya estamos con la nueva compañía o estamos con Movistar y por último señor alcalde este portavoz del grupo municipal de ciudadanos de una rueda de prensa para hablar exactamente cuál es la responsabilidad de este ayuntamiento con el tema de los vertidos del río Jerte por parte del ayuntamiento del señor alcalde de una rueda de prensa indicando que el ayuntamiento estaba intentando llegar a un acuerdo ahora pero que no era responsable de los vertidos del río Jerte cuando hay una sentencia que incluso nosotros tenemos a ella que se le condenaba al ayuntamiento desde que el 2008 recepcionara la obra hecha por la diputación tanto el ayuntamiento de Plasencia como la bancomunidad son responsables subsidiarios de los daños que estén provocando incluso ha salido condenado y por lo tanto también son responsables de esos vertidos hoy está lloviendo hoy de nuevo está vertiendo el colector por lo tanto señor alcalde nos gustaría que a nosotros y a la ciudadanía le dijera claramente cuál es la responsabilidad de este ayuntamiento y qué es lo que va a hacer para evitar esto para terminar con estos vertidos muchas gracias muchas gracias señor izquierdo tiene la palabra para concluir muchas gracias sí en la plaza San Pedro de Alcántara se están llevando una serie de actuaciones que a nuestro parecer desde Presencia en Común van a mejorar o están mejorando considerablemente ese espacio público pero en esa misma plaza sigue estando instalada en el acerado un andamiaje que estrecha considerablemente el acerado de una vivienda anexa precisamente a la muralla lleva para dar bastante tiempo esa obra con lo cual lo que le ruego señor alcalde es que tenga en consideración actual acorde a la legalidad y inste a la retirada de dicho andamiaje porque se está convirtiendo precisamente en un peligro ya que los viandantes ya no hablamos de personas con movilidad reducida tienen que salir fuera precisamente del acerado ¿no? Otro ruego es precisamente que en numerosas ocasiones en pleno nosotros hemos solicitado al señor alcalde que inste al vallado de las construcciones situadas en la calle Vicente Antonio Arce son unas construcciones que se quedaron a media también lleva esa construcción parada al menos ocho años ha perdido por completo el vallado original de hecho creo que se se puso otro vallado ha desaparecido por completo y sigue sigue abierta la obra con lo cual considerable es considerable el peligro que corren precisamente las personas que que accedan a esa obra en la calle Obispo Varela con la plazuela Luis de Zúñiga existe una estrechez en la calle en esa vía de dos sentidos que en numerables ocasiones ha habido accidentes de tráfico o incluso los vehículos chocan contra viviendas colindantes existe creo que por el ayuntamiento un plan de actuación precisamente de esa zona y mi ruego precisamente al señor alcalde que actúe con la mayor seriedad posible para solucionar ese tapón que se genera allí ese peligro que puede suceder en cualquier momento de igual manera podríamos hablar precisamente de la calle Navajo Concejo donde se adquirió precisamente una vivienda tal solar pero no se ha iniciado precisamente las obras de adecuación de tal vial para que exista ese ancho suficiente en esa calle en la calle Navajo Concejo le solicito también al señor alcalde que publique para que la ciudadanía de Plasencia pueda consultarlo el listado que van a utilizar ustedes para contratar a las 33 personas que van a sustituir a las 33 personas que precisamente este mes terminan el contrato es un digamos sería precisamente hacer que las personas puedan ejercer su derecho de rectificación o su derecho precisamente de alegación contra un acuerdo que puedan tomar ustedes en junta de gobierno para la contratación y le voy a hacer una pregunta señor alcalde su equipo de gobierno instará o hará todo lo posible para que el centro cívico del Pilar siga dándose servicio tan necesario en el barrio como en la guardería muchísimas gracias muchas gracias a ustedes paso a responderles comienzo por la señora López y así contesto a una de las preguntas del señor izquierdo que ha hecho la misma que la señora López con respecto a los 33 nuevos contratos que va a hacer la concejala de recursos humanos utilizar la selección ya realizada tanto en el plan de empleo social como el plan de experiencia en virtud de las categorías profesionales que cada uno contempla todos ellos han sido valorados se han examinado se han valorado también las cuestiones sociales y por lo tanto nos parecía que era la mejor manera de poder continuar con el trabajo que los actuales trabajadores estaban haciendo hasta el mes de junio en el que se incorporarán los nuevos contratos del plan de empleo social ¿de acuerdo? todo absolutamente transparente ustedes pueden consultar las listas en el departamento de personal allí los señores técnicos de personal porque nosotros simplemente lo que hemos hecho ha sido valorar con los técnicos cuáles son las listas de las que podíamos tirar las que mejor estaban y las más fiables y hemos considerado las que las más actualizadas son precisamente estas dos por lo tanto pueden verlo en el departamento de personal y en la comisión de personal las mesas negociadoras en las que imagino que algunos de ustedes irán pues consultar a la concejala en este momento estábamos todavía con los trámites económicos para saber las consignaciones presupuestarias después de la aprobación el día 29 de febrero de los presupuestos y la posterior el posterior visto bueno de hacienda y los trámites burocráticos para utilizar el presupuesto por lo tanto ya digo que toda esa información la podrán ver en el departamento de personal transparentemente porque han sido los puestos seleccionados y los que han quedado en lista de espera señor Núñez en cuanto al coste de las calabanas pues evidentemente lo están viendo ahora y en la próxima comisión de turismo pues se lo harán se lo dirán cuáles han sido los gastos que ha supuesto esa concentración de caravanas que el club caravana en Plasencia como sabe que cumplía 25 años nos pidió exactamente hace un año colaborar en la 58 edición de esta caravana nacional e internacional y que ha sido un éxito la verdad en nuestra semana santa vinieron empezaron a venir el viernes anterior a la semana santa y han estado muchos durante la semana de Pascua lo cual quiere decir que ha sido gente que ha convivido con nosotros ha comprado aquí ha disfrutado no solo de la ciudad sino del entorno y por lo tanto tienen de toda España además de todas las comunidades autónomas y tuve la oportunidad de recibirles a las mil personas aproximadamente que componían el caravani el pasado jueves santo por la mañana señor Hernández lo del Pilar mire no sé si hace 19 días que me pidieron cita pero le aseguro que yo llevo con esto cuatro años cuatro años porque la guardería del Pilar no cumple la legislación para tener un centro infantil pero la guardería de la data o sea perdón la guardería del Pilar el centro infantil del Pilar su asociación de vecinos ha querido siempre mantener ese servicio y hemos estado haciendo siempre pues malabares pero a medida que pasa el tiempo las medidas de los centros infantiles son cada vez más estrictas y para mí lo primero la seguridad de los niños lo primero y hemos tenido muchas reuniones tanto con el concejal de distrito anterior y la concejala de familia que también tenía competencias en el asunto como en este momento con los concejales con competencias y los técnicos municipales es verdad también que había una discrepancia entre varios algunos técnicos que consideraban que no cumplían requisitos ni siquiera para ser ludoteca ni siquiera para ser ludoteca y sin embargo el arquitecto municipal pues ha manifestado que es posible darle esa connotación para ello y ya se han iniciado porque mire yo ya digo que estoy al tanto de todo y esta misma mañana se ha reunido que por eso usted se ha enterado precisamente porque se ha cruzado con ellos en la calle cuando venían a reunirse con el señor concejal de barrios y también con el oficial mayor y el arquitecto para ver ese tema concreto ha sido una reunión muy amable el concejal ya llevaba tiempo tratando este asunto con el fin de ver posibilidades de sacarlo hacia adelante pero que le quede claro una cosa lo primero la seguridad primero por los niños por sus padres por la junta directiva de la asociación que tiene una gran responsabilidad y por cada uno de los que nos sentamos en estos bancos que también tenemos una responsabilidad añadida pero claro las cosas no son tan fáciles dar una respuesta conlleva su tiempo ya han empezado los procedimientos administrativos para que de este modo pues establezca la petición por parte de ellos de un proyecto de adecuación como ludoteca nunca como centro infantil porque para eso sí que no lo cumple y poder seguir utilizando esas instalaciones pues para la atención de los niños menores de tres años en este caso es un grupo reducido de niños pero de vecinos que utilizan ese servicio como ve estoy muy al tanto del asunto y en conexión directa siempre con los presidentes de las asociaciones de vecinos que yo visito a menudo institucionalmente una vez al año pero que de los problemas cotidianos evidentemente estoy muy al tanto intentando resolverlos no aquí públicamente para poner sobre una medalla sino resolverlos de verdad ¿no? sin que me tenga que instar nadie yo a día de hoy desconozco que hayan podido dimitir el conjunto y esta mañana en la reunión que ha mantenido el concejal de barrios con la junta directiva a mí no me han trasladado que han dimitido por lo menos por escrito yo hasta que no lo vea escrito uno puede decir muchas cosas pero de ahí a que lo haga así que y yo evidentemente siempre seré muy respetuoso con la decisión que tome la junta directiva que han sido muy valientes además porque han cogido esa asociación de vecinos en una situación muy difícil y dando la cara por lo tanto solo tengo palabras de agradecimiento a todos los que componen esa junta directiva por otra parte las cuestiones económicas de Fitur las trasladó en la comisión las trasladó el concejal usted al parecer no pudo asistir yo creo que lo que tiene que hacer es por lo tanto porque yo esos papeles aquí no los tengo es hablar con el concejal y que le traslade las cuestiones económicas pero ya digo se ha dado cuenta en la comisión de turismo pertinente en cuanto al fotocall del que usted habla es la aportación de este ayuntamiento a un acontecimiento muy importante de esta ciudad que es la Gumi Party entonces en esas facturas están recogidas no solo un fotocall sino muchas cuestiones a las que nos habíamos comprometido con ellos para poder realizar esa actividad que se está convirtiendo cada día de una manera más intensa en una actividad muy importante a nivel nacional y nosotros creemos en este momento en las conversaciones que estamos manteniendo porque evidentemente yo no tengo todos los decretos pues posiblemente sea eso también los gastos de la FIO conllevaban también un fotocall pero evidentemente valía mucho más barato que eso valía mucho menos y por lo tanto creemos que seguramente haya sido la aportación económica a través de facturas de gastos concretos de servicios particulares para llevar a efecto lo hago mi parte por otra parte yo le voy a permitir que le voy a pedir que me deje hablar el mantenimiento de la APP no mantenimiento de la administración electrónica eso vale como saben nosotros hemos tenido que introducir en el presupuesto este año una cantidad muy notable para poder seguir avanzando en esta cuestión obligada por la ley que es la administración electrónica y por lo tanto su adecuación permanente es a lo que imagino se refiere esa factura los teléfonos 927 siguen funcionando se lo digo porque yo cuando llamo a mi despacho estoy fuera llamo al 927 por lo tanto la mayor parte de ellos siguen funcionando Movistar sigue haciendo cosas para el Ayuntamiento de Plasencia porque hay cuestiones que solo en este en el bueno en este país la única compañía que puede dar esos servicios es Movistar hasta que no se le velaricen determinadas cuestiones que lleva efecto esta empresa y en cuanto a la sentencia le tengo que decir señor Hernández que mire el problema del yo creo que hablamos de esto en la otra en la otra ocasión en el pleno pero la cuestión del del problema que tenemos de los vertidos al jerte como sabe proviene de un colector una obra que con la unión del conjunto de los pueblos del valle del jerte y de esta ciudad gobernada entonces por el alcalde José Luis Díaz pues a través de la diputación consiguieron una cantidad de dinero muy importante para desarrollar una obra fundamental que eran los colectores del jerte en el desarrollo de esa obra pues hemos visto muchas anomalías y muchos vicios de los lugares por los que pasa evidentemente que es no utilizar las depuradoras adscritas a ese colector por lo tanto es verdad que esos vertidos se realizan en el término municipal de Plasencia esa es nuestra culpa que se realizan en el término municipal de Plasencia porque el colector además tiene deficiencias técnicas por el paso del tiempo evidentemente y como es normal para las que nosotros hemos hecho en muchas ocasiones parches a través del auto de agua que hemos tenido que pagar de nuestro bolsillo hemos intentado por activa y por pasiva que tanto la mancomunidad del valle del jerte como la diputación provincial como parte de este proyecto nos echen una mano porque si no al final claro los vertidos se producen en nuestro término municipal y aunque esas aguas residuales no son nuestras porque como ven muchas de ellas son de la margen izquierda del río pues tenemos que pagar nosotros las multas de la confederación hidrográfica del tajo por lo tanto comprenderán que para nosotros no es plato de gusto que intentamos por todos los medios yo no me quiero enfrentar como decía antes a nadie intentamos sentarnos en una mesa y hemos retomado otra vez después de los cambios políticos establecidos las conversaciones con el presidente de la mancomunidad del valle del jerte y también con la diputación provincial los ambos han mostrado pues su intención de poder ayudarnos en este sentido si ellos no quieren nosotros difícilmente lo tenemos de solucionar más que con parches porque no podemos afrontar el arreglo del colector nosotros solos primero porque no es nuestro y segundo lugar porque no tenemos no es tenemos es nuestro compartido con la mancomunidad del valle del jerte no me haga comulgar con ruedas de molino nuestra parte que está en nuestro término municipal pero precisamente el problema existente no es nuestro es de ellos que además tiene daños colaterales muy importantes como es el problema de la depuración del agua que no tenemos capacidad suficiente nuestra depuradora y la UTE del agua nos pide a nosotros que paguemos el millón de euros correspondiente a la depuración de aguas del jerte ¿cómo vamos a nosotros a pagar con el dinero de todos los placentinos las aguas depuradas de 11 municipios del valle del jerte? oye que yo les tengo mucho respeto y les agradezco siempre que voy todo lo que hacen por Plasencia pero claro eso no lo puedo hacer por lo tanto estamos en ese camino y el concejal que conoce muy bien el tema pues está al tanto intentamos por todos los medios que parcheando en determinadas ocasiones podamos suplir el problema que tiene el colector pero ese no es la solución la solución es que al final cada uno de los pueblos del valle se haga responsable de las depuraciones de su agua y invertamos un dinero muy importante en la solución del colector y así nosotros dejaremos de tener problemas de verdad que yo entiendo que uno que pase por allí y vea vea lo mal que huele aquello pues la culpa evidentemente es del alcalde siempre pero les puedo asegurar de verdad que en este caso no es culpa del alcalde y que lo que estamos intentando por todos los medios es solucionarlo porque necesitamos el consenso de mucha gente bien señor izquierdo en la calle San Pedro de Alcántara hay tres inmuebles adquiridos por otro señor que vive en otro inmueble de la plaza San Pedro de Alcántara son inmuebles anexos a la muralla y que realizaron una obra paralizada por patrimonio de la Junta de Extremadura por lo tanto en este momento habiendo iniciada la obra sin permisos sin proyectos adecuados para la zona en la que se interviene pues la Junta mantiene paralizada la obra por lo tanto no se puede quitar el andamio quedarían desprotegidas las casas que se vaciaron en su momento se introdujo una estructura metálica las puertas y las ventanas están abiertas la única protección que tienen es precisamente el andamio por esa razón no hemos podido eliminar el andamio a la espera evidentemente tienen un plazo de tiempo de que presente el propietario actual de los inmuebles un nuevo proyecto que se adecue a las circunstancias que establece el plan especial del recinto de intramuros y de contacto con el casco histórico para esas tres viviendas ¿de acuerdo? esa es la razón en el caso de Vicente Antonio Arce el segundo vallado que usted ha visto lo hicimos nosotros porque requerimos a la empresa la empresa desaparecida por lo tanto lo hicimos nosotros el concejal de obras está al tanto porque se están realizando ahora importantes obras en aquella zona con los acerados con la adecuación de determinados viales que estaban en bruto e intentaremos en la medida que sea posible pues hacer lo que podamos porque al final es una inversión económica de dinero muy importante pero lo primero es la seguridad así que intentaremos por todos los medios paliar esa falta de seguridad de esa zona en la calle Luis de Toro históricamente como ha visto pues siempre ha habido un problema de accesos y de bajada de esa calle el inicio reitero de la calle Luis de Toro de la confluencia con Obispo Varela la plaza Francisco de Malpartida y la plaza Luis de Zúñiga ese es el el otro día hubo un percance allí yo he tenido la oportunidad de hablar en varias ocasiones con los propietarios la policía local está viendo la posibilidad de que haya bueno pues una actuación en el tráfico sabe también que nos pasa que no lo podemos dejar de un solo sentido porque dejaríamos un poco incomunicado el centro de salud para entrar y salir de cualquier zona para una urgencia por lo tanto debemos mantener con prioridad para el que baja si no recuerdo mal debemos mantener el doble sentido nuestros esfuerzos están centrando para solucionar de verdad el problema de manera definitiva y es adquiriendo el inmueble que hay a la derecha según uno sube la calle tuvimos suerte en comprarla de la calle Navaconcejo que usted hace alusión posterior en comprarla en llegar a un acuerdo con los propietarios no fue fácil la verdad llegar a un acuerdo con ellos porque eran muchos propietarios pero al final lo conseguimos y hasta derribada con el fin de actuar en este momento los servicios de urbanismo están haciendo ese proyecto para actuar y definitivamente ampliar esa calle que es la confluencia también si no recuerdo mal de la calle Navaconcejo con la calle López Báez de Herrero que es la que sube desde la plaza de la constitución hasta la calle Cabeza Bellosa que son las traseras del centro universitario por lo tanto yo espero tener suerte están un poco enrocadas las cosas la verdad yo quisiera no llegar no tener que llegar a ningún acuerdo que supusiera la obligación de los propietarios por permuta de tener que de quedarnos con la propiedad de ese espacio sino llegar a un acuerdo que nos permita de verdad adquirir esa casa y por lo tanto ampliar la calle en el tanto por ciento que solucionaría todo el problema que hay en ese lugar es uno de nuestros compromisos como era el de la calle Navaconcejo que ya le he contestado la publicidad de las 32 personas se lo he contestado anteriormente y el centro cívico del Pilar también yo quisiera concluir con el permiso de todos y como decía anteriormente primero con una cuestión personal luego acabamos con esta cuestión común que quisiera también se reflejase en el acta y es felicitarle en el pleno a la señora Cobos que ha sido nombrada directora del socio sanitario yo quiero desearle la mejor suerte evidentemente porque su suerte será la de todos y particularmente de los profesionales magníficos que trabajan en ese centro y también de los usuarios del mismo que son muchos además una institución histórica en esta ciudad yo quiero hacerlo de manera especial luego con todo el cariño y toda la admiración se lo he hecho personalmente se lo he hecho por escrito pero yo quiero poner aquí un punto de inflexión muy importante mire cuando nosotros teníamos en la legislatura anterior responsabilidades en el gobierno regional nosotros recibíamos desabancadas las críticas a mi compañero que fue jefe de personal del hospital del hospital de Navalmoral pues le sacaron incluso en la prensa con denuncias de los sindicatos y mi compañero que era director de salud pública y otros que tenía yo era presidente de la federación de municipios a mí nadie me felicitó en este pleno yo lo hago de verdad con todo el cariño pero sobre todo para poner un punto de inflexión yo le deseo toda la suerte del mundo como decía antes tiene un listón muy alto porque la doctora Artacho Aznar ha sido una excelente directora del sociosanitario y además ha sido muy leal durante los meses que ha tenido la oportunidad de seguir siendo rectora de ese lugar habiendo otro gobierno y yo creo que ha sido una mujer que ha estado a la altura de las circunstancias y que ha mejorado mucho ese lugar cosa que aprovecho para agradecérselo personalmente aquí pero pese a eso estoy seguro que usted pues conseguirá que aquella institución pues esté también a la altura de las circunstancias digo que eso digo con todo el cariño y como un punto de inflexión muy importante porque nosotros lo que obtuvimos fueron las críticas o el silencio de la oposición en aquel momento y en segundo lugar y una cuestión que antes apuntaba el señor Núñez hemos recibido muchos de los que estamos aquí un tristísimo mensaje a través del teléfono el último que yo he recibido ha sido de la hermana de Paco un buen amigo un hombre que ha volcado sus esfuerzos en pro de toda esta ciudad era voluntario de protección civil un voluntario activísimo un hombre muy ligado a la política pero la política con mayúsculas porque en todo momento él defendió pues la convivencia de cada una de las ideologías y por eso me puedo decir en este momento que era buen amigo nos ha sorprendido a todos yo incluso les confieso que mi primera intervención cuando hablamos del arcediano pues me centré poco porque en ese momento había recibido el mensaje del fallecimiento de este hombre joven además que ayer hacía los años el día del puerto y todos tuvimos y sobre todo sus compañeros de protección civil un recuerdo muy importante hombres como Paco Martín pues nos los encontramos poco en la vida tan generosos en el ámbito de la política la de las redes sociales en protección civil y en aquellos servicios que siempre le pedía cualquier persona siempre estaba siempre estaba dispuesto yo quisiera que en nombre de todos como lo manifestaba el señor Núñez apareciese el pésame a la familia y nuestra y nuestra consideración al respecto de lo sucedido en la en el acta pero les voy a pedir que siendo un hombre de esta casa y que ha dado tanto servicio a esta casa guardemos un minuto de silencio en recuerdo de la memoria de este buen amigo de todos un minuto de silencio Gracias. Gracias.